En este video vamos a crear una API utilizando Node.js y MongoDB Este va a ser un ejemplo en el que no nos vamos a enfocar en crear un CRUD sino en crear la autenticación La autenticación en un API se utiliza haciendo uso de un concepto llamado JSON Web Tokens Pero adicionalmente a la autenticación también vamos a implementar roles, roles de administradores y moderadores Para hacer esto necesitamos crear un modelo y relacionarlo en la base de datos Así que todo este proceso lo vamos a crear desde cero Este es un ejemplo para aquellas personas que ya saben algo de REST APIs Y quieren crear digamos una API que ya tiene estas cosas bastante típicas que se requieren en una aplicación Autenticación, autorización y también la manera de poder operar con datos, crearlos, eliminarlos, actualizarlos y demás Así que para aquellas personas que ya tienen una idea de REST API y si quieren ver algo un poquito más producido Pues en este ejemplo vamos a tocar algunos temas nuevos Así que si les interesa pues vamos a empezar Muy bien vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear un proyecto nuevo En mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar Products-API-Company Ok Y vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código A partir de aquí lo que voy a hacer es crear un proyecto de Node Así que voy a necesitar una consola terminal Vamos a presionar la tecla F1 y con esto se va a abrir esta ventana Aquí podemos tipear la palabra terminal Para buscar la terminal o la consola que podríamos integrar dentro de Visual Studio Code Vamos a ver esta opción crear una terminal integrada Y si damos un clic ya se abre una consola o terminal dentro del editor El primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y Este comando es para poder crear un archivo package.json que nos va a servir para inicializar nuestro proyecto de Node Ok a partir de aquí vamos a instalar los módulos o dependencias que vamos a estar utilizando Entonces voy a ir en la consola Voy a limpiar con cls Si están en Linux o Mac pueden limpiar el comando clear Vamos a decir npm install Y a continuación voy a listar los módulos principales Estos van a ser módulos que vamos a utilizar si o si cuando la aplicación o en este caso el servidor esté funcionando Uno de estos módulos es Express El cual es un framework de Node que nos permite poder crear el servidor Para manejar peticiones HTTP o básicamente procesar datos a medida que el usuario va visitándolo a través de URLs Otro módulo que voy a instalar es un módulo llamado bcrypt.js Que este módulo nos va a servir para poder cifrar datos Por ejemplo la contraseña que nos va a dar el usuario no deberíamos guardarla tal cual Si no deberíamos cifrarla y una vez cifrada ya la guardamos en la base de datos Luego otro módulo que voy a instalar es un módulo llamado cores El cual me va a permitir poder comunicar este backend con otros servidores Que probablemente van a estar utilizando cuando elaboren aplicaciones de frontend Por defecto cuando crean un backend este funciona en un puerto Estos días las aplicaciones de frontend al momento de desarrollarlas también crean un servidor Que por lo general está en un puerto 4200, 3000 o básicamente el puerto que ustedes gusten Entonces también está en otro servidor Entonces para comunicarle necesitan establecer algunas reglas de cores Pero como esto es complicado existe un módulo que los hace por ustedes Luego también vamos a instalar otro módulo llamado .em Este módulo nos va a servir para poder crear variables de entorno Ya he creado un video hace mucho tiempo de variables de entorno en Node Así que se los voy a dejar en la descripción de este video Adicionalmente también vamos a instalar un módulo relacionado con tokens Este módulo se llama JSON Web Token El JSON Web Token es sencillo un concepto que nosotros utilizamos para autenticar usuarios en nuestra API Como vamos a tener URLs no queremos que cualquier usuario pida estas URLs Sino usuarios que tienen una cuenta ya creada en nuestro servidor o en nuestra base de datos Entonces para eso vamos a utilizar JSON Web Token El cual cada usuario que está registrado va a tener un token Y de esa manera va a poder tener como una especie de pase o contraseña Que le va a permitir poder obtener cosas También vamos a configurar la autorización Que es un concepto que se relaciona con que rutas tienen permisos de cualquier usuario Y que rutas necesita que el usuario esté autenticado antes Luego también vamos a instalar un módulo relacionado con la base de datos llamado Mongoose El cual nos va a permitir conectarnos a la base de datos y manipular datos allí Mongoose no es la base de datos, esto es solo un módulo de conexión de MongoDB En este video vamos a estar utilizando MongoDB como base de datos Y vamos a instalar también un módulo llamado Mongo Que nos va a servir para poder ver las consultas o peticiones que van llegando a nuestro servidor Esto se va a ir mostrando por consola, así de simple Y finalmente un módulo más que probablemente van a querer utilizar en producción Que es Helmet El cual añade unas cuantas características de seguridad Para que su servidor por ejemplo no de tanta información acerca de Que versión de Express está utilizando O por ejemplo si se han olvidado validar algo Helmet lo va a validar por ustedes Vamos a dar un enter Con esto se van a instalar los módulos Como vamos a necesitar un proyecto de Node vamos a crear una carpeta de src Aquí dentro de nuestro proyecto Y dentro de src voy a crear un archivo index.js Por ahora tan solo voy a crear un console.log que diga works Y con esto vamos a empezar a ver si funciona Para ejecutar esto puedo ir en el package.json Y en esta sección llamada scripts voy a crear mi propio script El script que voy a crear va a ser el comando start Y voy a decirle Node quiero que ejecutes dentro de la carpeta src El archivo index.js Voy a guardar y para ejecutar ahora mi proyecto Simplemente escribo np.start Y con esto me muestra el mensaje works Esto significa que ya está leyendo el código Un asunto importante con esto es que como aquí estoy utilizando Node Y yo quiero utilizar las últimas características de JavaScript Probablemente tendríamos que utilizar aquí require Para digamos de traer módulos o requerir módulos Pero como yo quiero utilizar JavaScript 6 y hacia arriba Pues voy a estar instalando también una biblioteca relacionada con El poder convertir código de JavaScript 6 hacia arriba A JavaScript soportado por Node Es decir como quiero utilizar imports Como quiero utilizar async await Como quiero utilizar algunas características nuevas del lenguaje Voy a instalar un módulo que me va a permitir utilizarlo Ese módulo se llama Babel Babel es en sí De hecho vamos a escribir Babel.js Babel.js es un módulo que nos permite poder Tomar código de JavaScript moderno Y convertirlo en código de JavaScript que esté soportado Actualmente en tanto navegadores como en Node Entonces voy a estar utilizando este módulo Para poder utilizar las últimas características de Node Para instalarlo es muy simple Pueden buscarlo de esta manera Babel.js.node Y esto les va a mostrar como una especie de documentación De como instalarlo De hecho también si vienen aquí en su parte llamada docs Van a ver como iniciarlo Pero en este caso les voy a enseñar simplemente el paso a paso Para que vayamos al director del grano Vamos a decir npm install Y voy a instalar los siguientes módulos de Babel Primero el módulo principal de Babel se llama Babel Slash Core Este es en sí Babel Luego también hay otro módulo llamado Arroba Babel Slash Klee El cual es la forma de utilizar Babel desde consola O desde Klee Un command line interface Luego también vamos a instalar un modo llamado Babel Note Que es la forma de utilizar Babel A través de Note Y vamos a instalar finalmente un modo llamado Babel Guión Preset Guión Emp Este módulo es para nosotros poder utilizar las últimas características de Babel Ya que Babel también transpila código de JSX Y otras características específicas del lenguaje Ok Estos módulos tan solo los vamos a utilizar en desarrollo Así que voy a añadirle una opción guión D Pero ya que estoy instalando dependencia de desarrollo También voy a aprovechar para instalar otros módulos que me van a ayudar Por ejemplo un módulo que voy a estar utilizando bastante va a ser Nodeemon El cual me va a permitir poder reiniciar el servidor cada vez que ejecuto algún cambio Vamos a dar un Enter Y de hecho aquí me he equivocado creo en un comando Babel Core, Babel Clip, Babel Note, Babel Preset Bueno aquí me he equivocado Es Babel Slash Preset Guión Emp Ok Vamos a dar un Enter Y ahora sí Muy bien entonces ahora empieza a instalarse Esto significa que ya los nombres de los módulos están correctos Entonces voy a empezar a en lugar de escribir un console.log voy a empezar a importar Express Voy a importar Express de esta manera Como si fuera Edmascript Es decir como si fuera los módulos de Edmascript 6 De hecho es los módulos en sí Y vamos a ejecutar nuestra constant dvp que va a aceptar la ejecución de Express Una vez tengo esto voy a escribir simplemente por consola Server Listen Onport Y vamos a colocar el número 3000 Ok con esto ya tengo un servidor básico con estas tres líneas de código Para ejecutarlo vamos a ir en el package.json Y ya no vamos a decir Node.src.index Sino lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a ejecutarlo con Babel Entonces voy a decir aquí Babel-node Y voy a decirle que ejecute el src.index.js Ok pero para que esto funcione Tengo que añadir en mi proyecto un archivo llamado .babel.rc Este archivo nos va a permitir poder especificar que preset estamos utilizando Es decir que es lo que va a traducir Babel Aquí vamos a crear un objeto y voy a decirle que voy a crear un preset Y aquí le voy a dar el nombre del preset El preset que estamos utilizando se llama Babel Se llama Babel Slash preset-m Ok guardo Y con esto ya puedo empezar a utilizar Babel node Vamos a ejecutar ahora npm start Y como pueden ver ahora dice server listening on port 3000 Pero porque no se mantiene ejecutando Bueno en este caso porque el app empieza pero nunca se mantiene a la escucha Entonces voy a añadir aquí un comando más que es app.listen Para que se quede escuchando en el puerto 3000 Vamos a guardar y ahora si ejecuto npm start Y ahora ya tengo un servidor muy básico Si voy a mi navegador Y escribo localhost 2.3000 Vamos a ver un error en sim Pero en realidad esto significa que display está funcionando Como no existe ninguna ruta nos está mandando un error por defecto Ok Entonces como ya tengo un servidor Pues lo que voy a hacer es empezar a mejorar algunas cosas Por ejemplo vamos a tratar de crear APIs Vamos a tratar de crear endpoints y conectarlo a una base de datos Primero vamos a solucionar un asunto Cada vez que yo modifico código tengo que cancelar la consola Y volverla a ejecutar con npm start Esto es bastante tedioso cuando estamos desarrollando Así que voy a estar utilizando en este caso El módulo llamado nodeemon El cual me va a permitir poder escuchar los cambios Y él se va a encargar de reiniciar el código Ok Va a mantenerlo ejecutando siempre Entonces para ejecutar nodeemon tenemos que cambiar esto de aquí Tenemos que decir nodeemon Quiero que ejecutes el archivo src-index.js Y cada vez que lo ejecutes lo vas a ejecutar a través de babel-node Ok Guion-s que es para decirle que utilice babel-node en nodeemon Vamos a guardar Ejecutamos ahora en pin start Y ahora se ejecuta con nodeemon Esto quiere decir que si yo voy en el index.js y le digo Ok ya no quiero que sea el puerto 3000 Quiero que sea el 4000 Y aquí lo mismo Ya no quiero que sea el 3000 Quiero que sea el 4000 Pueden ver que dice server Le dicen un puerto 4000 Y automáticamente ya se reinicio el servidor Si voy allí Está funcionando Ok ahora lo que quiero es que no tan solo se quede con esto Sino que también quiero preparar mi código para producción Para hacer eso vamos a crear otro comando de package.json Que se llame por ejemplo build Este comando build lo que hará es que va a utilizar babel Para ya convertir el código de desarrollo Al código de producción Por lo general la carpeta src cuando desarrollamos Aquí podemos utilizar todo el código moderno que queramos Porque luego babel va a convertir este código moderno Al código viejo para que cualquier entorno lo pueda ejecutar Pero para eso tenemos que crear un comando de babel Que lo haga por nosotros Ese comando va de la siguiente manera Simplemente escribimos aquí babel Quiero que tomes la carpeta src Y quiero que generes un directorio de salida O un outdir Que se llame por ejemplo build Ok entonces ahora ejecutando MPN room build Lo que hará es que va a crear mi carpeta build Entonces esa carpeta es la que tiene el código de producción Otros le llaman también this O simplemente le pueden llamar bundle En mi caso le voy a llamar build Ok Y al final lo que deberían ejecutar en producción es esa carpeta build Entonces en producción quizás deberían ejecutar el comando start Esto es así porque cuando están desarrollando Por lo general utilizan el nombre dev Entonces cuando desarrollemos vamos a utilizar MPN room dev Y cuando el código ya está en producción O ya queremos desplegarlo o subirlo para que funcione siempre Vamos a utilizar el comando start Y aquí le vamos a decir Quiero que entres a la carpeta build Y ejecutes el archivo index.js Ok Entonces de nuevo MPN room build para convertir el código MPN start para tener el código en producción Y MPN room dev para desarrollar O ejecutamos este comando cuando empecemos a desarrollar Ok Entonces en este caso como estoy desarrollando Vamos a ejecutarlo con MPN room dev Pero pueden ver que no tengo ningún problema aún Entonces ya tengo mi archivo del servidor Vamos a empezar escribiendo algo de código Primero Como aquí voy a necesitar algunas carpetas Si quiero crear la estructura de una vez Voy a ir aquí dentro de SRC Y voy a crear unas cuantas carpetas Vamos a abrir otra terminal Porque voy a utilizar comandos para crear carpetas Podría crear carpetas utilizando el clic derecho New folder y dándole un nombre Pero una forma más rápida es utilizando la consola Si quiero crear múltiples carpetas puedo hacer esto Puedo decir C de SRC Y aquí puedo ejecutar el comando mkdir Y a continuación el nombre de las carpetas que quiero crear Voy a crear una carpeta llamada controllers Voy a crear una carpeta llamada libs Una carpeta llamada middlewares Una carpeta llamada models Y una carpeta llamada routes El controllers es para crear las funciones Que vamos a manejar cada vez que visite un usuario una URL La carpeta libs es para nosotros poder colocar código que podemos reutilizar La carpeta middlewares es para escribir unos middlewares de express Que son funciones que se ejecutan cada vez que un usuario visite una ruta La carpeta models es para especificar algunos modelos de datos Que vamos a estar utilizando en MongoDB Y la carpeta routes es para escribir unas cuantas URLs Que va a tener disponible nuestro servidor Ok, son las rutas o los endpoints de la REST API Vamos a dar un enter Y con esto ahora pueden ver que ya se crearon todas las carpetas Esta es una forma más rápida de estar creando clic derecho cada una de ellas Ok, otros archivos también que voy a estar creando Y eso si lo voy a crear aquí porque en la consola de Windows se tienen que utilizar otros comandos un poco bastante verbosos Entonces aquí voy a crear un archivo adicional que se llame app.js Que va a servir para configurar la aplicación Un archivo llamado config.js que va a servir para crear unas cuantas propiedades de configuración Por ejemplo la dirección de la base de datos Por ejemplo el usuario de la base de datos En que puerto podría funcionar mi aplicación y demás Vamos a crear también otro archivo llamado database.js Que va a servir para tener la colección de la base de datos Que en este caso va a ser MongoDB Voy a cerrar todo, clic derecho, close all Y con esto ya tengo mi estructura del proyecto Ya tengo una API muy básica para poder empezar a desarrollar Ok, en mi consola me he quedado dentro de la carpeta CRC Voy a navegar hacia arriba, c de punto a punto Y con esto vuelvo hacia produce API company El proyecto root, es decir al inicio Ok, vamos a limpiar con CLS Y ahora si vamos a empezar a desarrollar Voy a ejecutar en pn run dev Bueno, ya se está ejecutando en pn run dev De hecho aquí puedo cerrar esta consola Ya se está ejecutando en pn run dev Entonces desde index.js Voy a empezar a escribir el código Lo primero que voy a hacer es que este código de aquí Le debería pertenecer a app Entonces voy a cortarlo Todas esas tres líneas de código Y voy a colocarlas en app La razón de que los coloque aquí es por orden simplemente Para tener separados los conceptos Ok, entonces aquí yo inicio express Inicio mi aplicación Le digo que escuche un puerto Pero de hecho esto de aquí no va en este archivo Esto de que escuche un puerto Lo vamos a utilizar en el index.js Ok Pero para tener app aquí Debo exportarlo en app Entonces voy a decir export default app Voy a guardar Vamos a guardar Voy a ir en index.js Y aquí voy a importar Voy a importar desde el archivo app Bueno en este caso el objeto app Vamos a guardar Y con esto sigue funcionando tal cual Solo que está separado en dos archivos Entonces el index.js sirve tan solo para que arranque la aplicación Y el app.js sirve para configurar tan solo la aplicación de express Ok Y vamos a configurar unos cuantos Unos cuantos módulos Voy a importar aquí Por ahora un módulo Llamado morgan Y voy a empezar a utilizarlo Este es un middleware de express Un middleware básicamente me permite hacer esto Voy a decir App quiero que utilices este middleware llamado morgan Que es una función en si Lo ejecuto Y aquí adentro le voy a decir que voy a estar en modo de desarrollo Esto Este módulo lo que hará es lo siguiente Cada vez que yo visito Por ejemplo localhost 4000 Que es donde está mi servidor Pueden ver que ahora por la consola dice Se ha obtenido una petición get a la ruta inicial Y el servidor ha respondido con 404 Esto express por defecto lo responde Ya que no existe ninguna ruta Pero vamos a crear unas cuantas rutas Entonces la primera ruta que voy a crear Es un app.get Y le voy a decir Cuando pidan la ruta inicial Quiero que respondas Con un console.log Un, por ejemplo Un welcome Un bienvenido Ok Entonces ahora si Si yo refresco el 4000 A ver Vamos a ver si responde Record response Bueno en este caso Me ha faltado responderlo No es console.log Si no es res.json Ok ahora si Vamos a refrescar Localhost 4000 Y me dice welcome Ok Entonces le estoy diciendo Que cada vez que visiten la ruta inicial Que responde el texto welcome Pero en este caso Cuando visiten la ruta inicial A mi me gustaría que vean El nombre del proyecto La versión del proyecto La descripción El autor Y esas cosas Entonces también podría obtenerlos Para colocar esos datos Lo que yo podría hacer aquí Es devolver un objeto Que diga por ejemplo Autor Ok Y que diga faz por ejemplo Una descripción del proyecto Ok Y también podría colocar Por ejemplo La versión del proyecto Ok Que diga por ejemplo 1.0.0 Esta es la versión del API Vamos a guardar Y si refresco Esto me devuelve La versión del API Pero en este caso Como yo no quiero esto Y quiero Digamos reutilizar Más información Por lo general Si prestamos atención En el package.json Nosotros ya tenemos El nombre del proyecto La versión del proyecto Una pequeña descripción E incluso el autor Que por aquí debería estar Entonces si no está También podríamos añadirlo Podríamos añadir aquí Una propiedad llamada autor Que también está dentro De los Ah bueno aquí está Ya lo vi Aquí está autor Y aquí podría colocar faz Entonces lo que yo podría hacer Es leer simplemente Este archivo De package.json Y reutilizarlo Para hacer eso Podríamos hacer Esto de aquí Voy a importar Como estoy en la carpeta App Perdón En el archivo app Voy a subir un nivel Y voy a leer El archivo package.json Y desde allí Voy a importarlo Con el nombre PKG Porque el término package Ya está Ocupado por node Entonces Lo que voy a hacer aquí Es que primero voy a guardarlo Voy a guardarlo En una especie de variable De express Para guardarlo Nosotros podemos utilizar Desde express Un método llamado set App.set Este método set Es para colocarle Un nombre a una variable Y un valor a la variable Esto es simplemente Como una forma de que Podemos guardar una variable En express Y luego volver a obtener el valor Entonces voy a hacer esto Porque quizás luego Vamos a querer mover Este endpoint a otra ruta O otro archivo Y lo que voy a guardar aquí Es una variable Que se va a llamar Por ejemplo PKG Y el valor de esta variable Va a ser el archivo PKG O perdón El objeto PKG Que es el package.json Entonces aquí voy a decir En lugar de faz App.get Vas a obtener Desde este PKG De este package Que es esto de aquí El name Entonces package.name Desde este package El name Ok Y me va a devolver Esto de aquí Luego voy a hacer lo mismo Con el resto de datos Desde app.get Voy a obtener el package Y quiero obtener la descripción Y aquí lo mismo Desde app.get Voy a obtener el package Y quiero obtener Por ejemplo La versión Ok Entonces si yo guardo Y voy en mi aplicación Esto sigue funcionando Pero pueden ver Que ahora dice Autor Bueno en este caso El autor me he equivocado Aquí es autor Descripción Y vamos a colocarle también El nombre del Del proyecto App.get PKG .name Que es el nombre Es la propiedad Name del package.json Esto de aquí Ahora si Vamos a guardar Vamos a refrescar Y me dice Name Ese es el nombre Del proyecto Produce.app.company Autor.faz Descripción Que está en blanco Porque el package.json Está en blanco Pero si yo le digo Aquí por ejemplo Simple.res.api Y guardo Y refresco Aquí en el caso Jotermil También me da eso Simple.res.api Y la versión Del proyecto Entonces de esta manera Pueden reutilizar Algo que ya tienen En su proyecto Adicionalmente a esto Yo quiero un app.y De verdad Quiero un app.y Con productos Con usuarios Y con autenticación Entonces para hacer eso Vamos a crear aquí Unas cuantas rutas Estas rutas Nos van a servir Para dividir Digamos esa funcionalidad Voy a crear un archivo Que se va a llamar Out.routes.js Que va a servir Para la autenticación Otro archivo llamado Products.routes.js Que va a servir Para poder tener Los endpoints Relacionados con los productos Es decir Crear productos Eliminar productos Listar productos Obtener un solo producto Y voy a crear también Un archivo llamado User.routes.js Que va a servir Para que nosotros Podamos especificar Por ejemplo Los endpoints Relacionados con los usuarios Crear un nuevo usuario Eliminar un usuario Ojo Esto no es la autenticación Es simplemente para que Digamos El administrador Puede crear más usuarios O registrar más usuarios El out es en si Nuestro sendpoint De login Y de register Ok Y con esto ya tenemos Nuestras rutas básicas Vamos a empezar Por las rutas más simples Que son la de products Entonces vamos a ir en products Y voy a crear aquí O voy a importar aquí Desde express El módulo llamado router Este router Lo tengo que inicializar De esta manera Ejecutándolo Y al final Esto es lo que voy a exportar Es por default router De hecho Esto de aquí Lo voy a utilizar En el resto de archivos Así que lo voy a copiar todo Esto de aquí Lo voy a copiar Vamos a guardarlo Voy a pegarlo en out routes Vamos a guardarlo Y en user routes También lo mismo Vamos a guardarlo Ok Esto es simplemente Para importar En el rotador de express De hecho vamos a cerrar todo Para no empezar a confundirnos Y nuestros archivos Se van a quedar así Prácticamente iguales Ok Entonces ya tenemos Nuestros enrutadores Vamos a llenarlos Con algunas rutas Por ejemplo Las rutas de products Van a tener lo siguiente Vamos a crear Del enrutador A través del método Get Cuando visiten la ruta Slash products Lo siguiente Por ejemplo Vamos a colocar aquí Un request Y un response Y quiero que responda Simplemente con el texto Que diga Obteniendo products Get products Ok Pero así como tenemos esto Vamos a crear más Más rutas Vamos a probarlo Para poder importar esto Para que empiece a funcionar Vamos a ir en el Index.js Perdón En el app.js Y después de devolver esto Vamos a decir App Quiero que utilices Lo que vas a requerir Desde la carpeta routes Desde el archivo En este caso Products.routes Ok Vamos a guardar Y bueno En este caso Me dice que requiere un middleware Vamos a ver porque ha fallado Sport default Router Router Router.get App.use Y bueno En este caso Como no lo estoy requiriendo Como Estoy importando como módulo Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a ir aquí Y voy a decirle Voy a importar las rutas Vamos a importar Desde la carpeta Routes El archivo Product.routes Y desde allí voy a importarlo De esta manera Product.routes De hecho voy a colocarlo aquí Antes de que se inicialicen cosas Y ahora si Vamos a decirle App.use Product.routes Vamos a guardar Y ahora si Ya está funcionando Nuestro server 1x4000 Si voy ahora En slash Products Ahí tenemos nuestra respuesta Get products Pero el asunto Es que yo no quiero Estar tipeando cada rato En cada url Slash products Slash products Entonces lo que puedo hacer Es que en lugar de tipearlo aquí Yo puedo tipearlo antes De la importación De la ruta Y puedo decirle Todas estas rutas de aquí Van a empezar Siempre con slash products Entonces ahora En product.routes Ya no tengo que tipear esto Simplemente lo dejo Con un slash Y este slash Va a ser precedido Con el slash products Entonces va a ser lo mismo Ok Pueden ver que Sigo en slash products Y obtengo lo mismo De esta manera Voy a decir que Cada vez que quiero Slash products Simplemente tipeo el slash Aquí en este archivo Y ya yo sé que Antes de esto Está el slash products Ok Entonces a partir de este Router.g También voy a crear Un router.post Punto put Y punto delete De hecho voy a tener Varias rutas Pero otro asunto Es que el manejador De funciones O la función Está aquí Y cuando cree más rutas Esto se va a volver Bastante verboso Entonces sería mejor Separarlo en otro archivo Para eso Creé este archivo Llamado controller En este archivo controller Vamos a crear un archivo Llamado products Products.controller.js .controller.js Ok En este archivo Products.controller Lo que voy a hacer Es que voy a crear Unas cuantas funciones Que van a estar relacionadas Con los productos Crear productos Eliminar productos Y así Entonces por ejemplo Voy a crear aquí Export Voy a exportar una función Que se va a llamar Create product La cual me va a permitir Crear un producto Y esta va a manejar Un request y un response Es decir Va a ser la función en sí Esta función de aquí Básicamente es esto de aquí Entonces ya no voy a colocarlo De esta manera Sino que esta función Lo voy a colocar aquí Bueno pero De hecho no va a ser Esta función específica Sino van a ser otras Tan solo voy a crear Las funciones Y ya luego las importamos Voy a crear aquí Una función Create product Vamos a crear Otra función llamada Por ejemplo Obtener productos Get products Vamos a colocarle En plural Vamos a copiar Esto de aquí Vamos a pegarlo Unas dos veces más Porque son al final Cinco rutas Y por ejemplo Le voy a decir Obtener todos los productos Arriba Aquí voy a decir Get product Este va a obtener Un get product By id Este lo que hará Este get product De abajo Es empezar a Actualizar productos O eliminarlos Entonces voy a decir Update products Update product By id También va a actualizar Un producto por id Y finalmente Vamos a darle Un delete product By id Delete product By id Todo junto Ok Entonces ya tengo Mis cuatro control O mis cinco controladores O mis cinco funciones Que básicamente operan Con la base de datos Por ahora van a estar En blanco Pero vamos a importarlos Para importar esto de aquí Simplemente venimos En product routes Le decimos Voy a importar Desde el archivo Controllers Perdón la carpeta Controllers El archivo Product .controller Y de allí voy a importar Por ejemplo Create product Delete product Get product Y así podría importarlos todos Pero personalmente Prefiero importarlos de esta manera Quiero que importes todo Con el nombre Product controller Por ejemplo De esta manera ya Tengo básicamente Todos los controladores Listo Para empezar a importar Y de esta manera No estoy importando Uno a uno Ok Depende al final De como quieran utilizarlos Pero para este caso No va a haber ningún problema Con que lo utilicemos De esta manera Ok Entonces ahora aquí Ya le digo Cuando visiten la ruta Get Slash Products Quiero que utilices Desde product controller El método Que se llame por ejemplo Get products De hecho Vamos a Colocarlo completo Products controller Products Vamos a escribirlo bien Products Ok Products Aquí también Products controller El método Get products De hecho lo he escrito mal Products Ok Products controller Y aquí el método Get products Ok Entonces con esto Ya tengo finalmente Nuestro controlador Utilizándose dentro de la ruta Ya simplemente Bueno de hecho aquí lo he escrito mal Ese primero Ok Ya tengo funcionando la función Entonces Digo get products Y ya está Vamos a probarlo Y esto Tendría la misma respuesta Vamos a ir en el product controller Y voy a decir Cuando pidan get products Vas a responder Con un texto Que digan Get products Ok Vamos a guardar Y si voy aquí En el navegador Slash products Hace exactamente lo mismo Pero ahora tenemos más orden Ok Entonces así como tengo Esta ruta Para obtener todos los productos Voy a crear otras rutas más Cinco rutas más Por ejemplo Voy a tener una ruta Llamada post Que es para poder crear un producto Vamos a colocarle Router post Cuando pidan Slash products Pues vamos a utilizar El product controller Punto create product Ok Este es para crear un producto Este es para obtener Todos los productos Y cuando quieran obtener Un solo producto Por id Vamos a decir Cuando pidan La ruta Slash product Slash un id Que le vamos a llamar Product id Vamos a utilizar Product controller Punto get product By id La función Ok Aquí voy a decirle Cuando piden la ruta Put Que es para actualizar Cuando pidan el product controller Y aquí vamos a decirle Update product By id Es decir Cuando piden la ruta Put Slash product Y un id Es decir Me pasa un id Product id Voy a utilizar Product controller Update product By id Y cuando me pidan La ruta Delete Slash product Slash product Con un id Vamos a utilizar Product controller Delete product By id Entonces ya tengo Cinco rutas Que van a ser Utilizadas dentro De mi api Vamos a guardar Y esto sería exactamente Lo mismo Aunque en este caso Las otras rutas No están devolviendo nada Pero luego vamos a devolver Con consultas A la base de datos Ok Ya tengo una ruta Bastante Digamos Creada con product Entonces vamos a hacerlo Funcional con la base de datos Como necesito una base de datos Pues voy a traer una conexión A la base de datos En este caso Necesito un MongoDB Vamos a ir aquí En database Al archivo database Y voy a importar Mi módulo de conexión Que se llama Mongoose Este módulo Mongoose Me permite poder tener Un método de conexión Llamado connect Mongoose.connect Este método connect Recibe una dirección De MongoDB En este caso Como estoy en mi computador local Y yo tengo MongoDB instalado Voy a iniciar MongoDB En una consola nueva Aquí voy a tipear El comando MongoD Porque de esta manera Es como yo inicio MongoDB Pero si ustedes Han instalado MongoDB De la manera típica Probablemente MongoDB Ya se está ejecutando Así que simplemente Tipeen MongoD Y con esto se va a ejecutar Y si ya se está ejecutando Pues no tipean nada Y esto va a funcionar Ok, en mi caso Tengo que iniciarlo primero MongoDB Ok, entonces ahora Voy a decirle Te vas a conectar A través del protocolo De MongoDB Al localhost Ya que en esta máquina Está ejecutándose MongoDB Y luego le voy a dar Un avance de datos En este caso La base de datos Se va a llamar ApiDB Api CompanyDB Se va a llamar CompanyDB Ok Y una vez te conectes Voy a decirle Que utilice DB Un consola Que diga DB is connected Ok Y si en caso No está conectado Lo que vamos a hacer Es que vamos a decirle Que lo maneje Bueno, es de un catch Ok Vamos a decirle Que va a aceptar un error Y este error Es el que va a mostrar Por consola Entonces ya no va a mostrar Un mensaje Sino el error Vamos a guardar Y esto de aquí Lo tengo que importar Vamos a ir aquí En index.js Y así como importe App Voy a importar también El archivo Voy a importar El archivo Que está aquí Llamado database Guardo Y si voy En mi servidor Me dice DB is connect Pero antes Me ha lanzado Unos cuantos warnings Porque necesita Mongoose Unos cuantas opciones Relacionadas Con la configuración Entonces voy a ir En database Y voy a añadir Estas opciones Que me piden Primero me pide Una propiedad llamada Use newrl parser En true Ok Y también me pide Una propiedad llamada Use unified topology En true Entonces Use unified topology En true Guardo Y con esto Ahora Me dice Server 1x4000 Y DB is connected Ok Ya estoy conectado A la base de datos Lo que voy a hacer ahora Es definir Los datos Que voy a guardar Dentro de la base de datos A esto se le conoce Como modelos de datos Y vamos a guardarlo En esta carpeta de aquí Entonces como tengo Tres modelos de datos Podría tener más Voy a crear los siguientes Voy a crear un modelo Para Products Que se va a llamar Product.js Voy a crear otro modelo De datos Para el usuario Llamado User.js Y finalmente Voy a crear un modelo Para No para out Porque out Es en si la autenticación Es tan solo rutas Para recibir login Sino voy a crear un modelo Para los roles Role.js Los roles Básicamente van a ser Digamos Algunas Digamos Unas especies De identificadores Para cada usuario Para decir Que usuario Tiene permitido Hacer que cosa Ya lo vamos a ver Pero por ahora Menos lo voy a dejar creado Ok Entonces vamos a especificar Los modelos Primero vamos a empezar Con el product Como esta es una API De una empresa Supuestamente que vende algo Pues vamos a Importar aquí Mongoose Y vamos a importar Dos cosas de Mongoose El esquema Que es para poder definirlo Y el modelo Que es al final Una forma de interactuar Con la base de datos Primero voy a crear Un nuevo esquema Y aquí adentro Especificamos Que campos quiero que tenga Digamos guardado En la base de datos Es decir Que campos vamos a guardar En la base de datos Lo que yo voy a guardar Para cada producto Va a ser un nombre Que va a ser de tipo Dato string Si vamos a escribirlo bien Voy a guardar también Un category Una categoría del producto Que va a ser un string Voy a guardar también Un price Que va a ser un number Y voy a guardar Un image url Que va a ser Un string Que va a ser Básicamente la dirección De donde está La imagen del producto Y luego Como quiera también Unas opciones extras Voy a colocarle aquí Un timestamp En true Para decirle que Cada vez que se guarde Un nuevo dato Vaya con su fecha de creación Y su última fecha de actualización Es decir Se van a crear Dos campos más Y finalmente voy a Colocarle aquí Una prueba llamada Version key false Para que Cada vez que se crea Un documento No aparezca el subguión Subguión v Ok Entonces con esto Ya tengo Un product schema De hecho lo voy a guardar En una constante De esa manera Y como yo voy a querer Utilizar este esquema En un código Pues voy a exportarlo Export Default Pero no voy a exportar El esquema Voy a exportar un modelo Entonces voy a llamar La función model Que recibe dos cosas Un nombre Que en este caso Va a ser El modelo Se va a llamar Product Y va a estar basado En el product schema Que acabamos de escribir Ok Ya tenemos un modelo De datos Vamos a guardar Y ahora vamos a tratar De utilizarlo Para utilizarlo Vamos a ir a nuestro Product controller Y aquí por ejemplo Voy a importar el modelo Voy a ir aquí Voy a decir Voy a importar Desde la carpeta models El archivo product Y desde allí Voy a importar Todo lo que esté dentro Con el nombre product Ok Entonces con este product Voy a poder consultar La base de datos Poder guardar cosas Y así Entonces vamos a ir En product controller En create product controller Create product Que está aquí Y voy a intentar guardar Algo primero Por ahora cada vez Que pidan El método Pose slash products Voy a devolver el texto Que diga Creating product Vamos a guardar Y vamos a probarlo Para probarlo Existen varias aplicaciones En este caso Voy a utilizar una aplicación Bastante conocida Que se llama postman Vamos a buscarla Ok Yo sé que muchos de ustedes Utilizan otras aplicaciones Por ejemplo Otras aplicaciones Bastante populares Para poder Digamos manejar Apis Es por ejemplo Esta Una es Por ejemplo Insomnia Otra es postwoman Y así Pero en este caso Yo voy a estar utilizando Postman Porque es una de las más populares Ok Entonces aquí tengo Unas cuantas rutas Voy a eliminarlas todas Close other tabs Ok Vamos a empezar desde cero Por ejemplo Vamos a ir aquí En postman Vamos a dar un clic Aquí en este más Y voy a decirle Quiero que pidas A localhost 4000 Slash Products La ruta get Si le envío esto Me dice Como respuesta Get products Y si ahora voy A través del método Pose Y le digo Quiero que pidas A través del método Pose Slash products Me dice Creating product Ok Entonces yo estoy visitando Esta ruta de aquí Esta función Pero lo que quiero Es enviarle unos datos Para que lo guarde En la base de datos Entonces para eso Primero tengo que especificarle Un body El body Por lo general Va en formato json Así que lo voy a escribir aquí Ahora Para que el sepa Que es un formato json Voy a ir en headers Y voy a añadir Una cabecera llamada Content type Y voy a decirle Application Slash json Esto es para decirle Que el dato Que le voy a estar enviando Desde el cliente Al servidor Va a ser en formato json Entonces aquí voy a darle Un nombre a un producto Por ejemplo Voy a crear un producto Que se llame name Este producto Se va a llamar Por ejemplo Laptop Vamos a llamarle Laptop Lenovo Vamos a colocarle Una descripción Un description Bueno Descripción no nos pide El backend Lo que nos pide Es un category Category Vamos a colocarle La categoría laptops Vamos a colocar también Un price El price es un number Así que voy a colocarle Por ejemplo 999.99 Y vamos a colocar Un image url Para el image url Vamos a buscarlo Simplemente en el navegador Voy a colocar aquí Por ejemplo Laptop Lenovo Y vamos a ir en imágenes Y la primera imagen Que salga Pues la voy a colocar Por ejemplo Esta de aquí Vamos a abrir la imagen Una pestaña nueva Y esta es la dirección De la imagen De hecho lo pueden comprobar Abriéndolo nuevamente Y directamente sale la imagen Ok Entonces esta imagen La que voy a guardar aquí En la base de datos Ok Ya tengo finalmente Un producto Vamos a enviarlo Pause Y me dice Creating product Pero porque Al final me devuelve esto Y no me da más cosas Bueno porque mi backend No he especificado nada más Entonces en lugar De devolver tan solo Create product Lo que voy a hacer Es quiero ver por consola Lo que el cliente Me está enviando Para recibir lo que el cliente Me está enviando Yo lo recibo a través De un request.body Entonces vamos a guardar Y si yo envío esto Esto dato lo debería ver aquí En consola En consola del servidor Entonces vamos a enviarlo Creating product Y me dice indefinido Ok ¿Por qué me dice indefinido? Al final le he enviado un dato Y está con la cabecera correcta Porque en el Index.js Perdón En el app.js Como he especificado La configuración de Express Aquí no le he dicho Que entiende los datos En formato JSON Entonces para hacer eso Vamos a escribir aquí App.use Y le voy a decir Que desde Express Utilice el método JSON Para que pueda entender Los objetos JSON Que llegan al servidor Así de simple Entonces de hecho Lo voy a colocar debajo De morgue Ok Vamos a enviar nuevamente esto Enviamos Creating product De la respuesta del servidor Pero si voy a mi consola del servidor Me dice Que aquí tengo un objeto Que he recibido Este es el request body De este product controller De hecho vamos a cerrarlo todo Para no confundirlos Este es el request body Y este create product Entonces con este request body Yo puedo guardarlo directamente En la base de datos Para crear un nuevo producto ¿Cómo lo creo? Bueno simplemente le voy a decir Ya tengo el modelo product aquí Voy a crear un nuevo producto Voy a decir Un new product Y los datos que le voy a estar pasando Van a ser Un name Que va a venir desde Request body.name Request body.name Un category Que va a venir desde Request body.category Y de hecho Para no estar tipeando Request body.algo A cada rato Puedo hacer esto Puedo decir Puedo quitar aquí Este console.log Y puedo decirle Desde request body Voy a estar extrayendo A esto se le llama Destructuring Y le voy a decir Desde request body Voy a estar extrayendo El name El category En este caso También el price Y el image url Ok Image url Que lo he colocado De hecho Vamos a ver Como lo he colocado En el model Image url Todo en mayúscula Ok Entonces así También el frontend Lo tiene que enviar Entonces aquí Lo que voy a hacer Es que en lugar De tipear todo esto Simplemente voy a decir Ok Vas a pasarle el name El category El price Y el image url Ok Esto es una forma Más resumida De estar escribiendo todo Y esto lo voy a guardar En una constante Llamada new product Todo junto Porque este es un objeto nuevo Finalmente Con este new product Lo que voy a hacer Es que voy a guardarlo Entonces para guardarlo De hecho aquí voy a escribirlo bien New product Para guardarlo Lo que voy a ejecutar De new product Es un método Llamado save New product Punto save Y esto lo voy a colocar Y esto lo voy a colocar Await Simplemente porque Como se está guardando En la base de datos Esto va a tomar tiempo Entonces Como yo no quiero esperar A que esto termine Vamos a colocarle await Para especificar Que esto es asíncrono Entonces aquí En la función Que lo contiene todo Vamos a colocarle async Porque await Necesita de async Para funcionar Ok En donde se ejecuta La función Necesita async Con esto Ya he guardado un producto Y una vez guardado Este producto Lo puedo devolver Al cliente De hecho Cuando se guarda un producto Este me devuelve El objeto nuevo Con el id Y todo lo que ha creado Entonces voy a obtener Aquí el product save El producto guardado Este es el producto Que ya se ha guardado En la base de datos Es el Digamos como una copia Del producto que se ha guardado Y eso es lo que voy a devolver Ok Eso es lo que voy a devolver Al usuario De hecho Para hacer un poco más Digamos Producida en nuestra API También podríamos especificar Códigos de estados Los códigos de estados Simplemente le dicen Al navegador Si Exactamente Que es lo que ha pasado Y en este caso Vamos a colocar Un status Un status Que sea por ejemplo El 201 El código de estado 201 Especifica que Un nuevo recurso Se ha creado Ok Vamos a guardar Y si Ahora creamos nuevamente Este producto Ya no vamos a recibir Este create product Sino un producto nuevo creado Vamos a enviar Y como pueden ver Ahora ya me está dando Una respuesta El servidor Me dice nombre Category Price En la imagen que hemos guardado Pero adicionalmente El servidor O bueno En la base de datos Le he añadido también Otra propiedad llamada Fecha de creación Y actualizado en Y también un id Que lo he guardado En MongoDB Esto significa Que ya lo he guardado En MongoDB Entonces Lo que voy a hacer Es que ahora Como ya he creado Un producto Quiero listar Todos los productos Quiero que al decir Get product Me devuelva Todos los productos Y no este texto Get product Es muy simple Vamos a venir aquí Voy a minimizar esto Vamos a venir en get product Y en lugar de que me devuelva eso Voy a decirle aquí Quiero que Utilices el product El modelo product Y busques Todos los datos A través del método find Va a buscar todos los datos Aquí le voy a decir Await Y esto de aquí Me va a devolver Una lista de productos Ok Esta lista de productos Es lo que voy a devolver al final Redes.json Products Y aquí le podría especificar Simplemente El status 200 Pero si no lo dejo Por defecto Le va a enviar el código De estado 200 Para que esto no me dé error Vamos a darle a sync Y vamos a guardar Ok Entonces ahora sí Ya está buscando productos Y cuando los busque todos Lo va a devolver Si escribo aquí Localhost4000 Slash products Y envío Me devuelve un arreglo De hecho aquí lo vemos Un arreglo Y adentro un solo objeto ¿Por qué un solo objeto? Porque todavía existe uno Pero si yo creo otro Por ejemplo Este va a ser Laptop Vamos a llamarle por ejemplo Razer Laptop Razer Aquí lo que vamos a La categoría Laptops Vamos a colocarle 10.99 Y la imagen Vamos a sacar la de internet también Ok Para subir imágenes También es todo un asunto Por lo general Se utilizan otros módulos Y en este video No vamos a entrar en detalle Pero si quieren Investigar módulos Para subir imágenes Pueden investigar Las bibliotecas Como Boost Boy Se escribe así Boost Boy Y otra biblioteca También llamada Multer Ambas les permite subir imágenes Ok En este caso Vamos a buscar una imagen Simplemente llamada Laptop Razer Vamos a ir en imágenes Y aquí está Con esta imagen Ya lo vamos a subir A nuestra API Vamos a guardar Y aquí en Postman Voy a decir Esta es la imagen Vamos a guardarlo Con el método Post Y aquí está Entonces Esto de aquí Lo que hace Es que me está guardando datos Y ahora yo digo Get Y envío Me devuelve un arreglo Pero ya no está uno Si no Ahora hay dos objetos Ok Ya está funcionando Ahora Otra cosa que Les voy a enseñar aquí Para aprovechar que estamos en Postman Es que en Postman También pueden ir guardando Las peticiones que van haciendo Por ejemplo Voy a ir aquí en Postman Y voy a crear Aquí un clic derecho De hecho voy a ir en New Y voy a crear Una nueva colección Esta colección Va a estar relacionada Con la API Que estamos creando Vamos a llamarle API Company Products Ok Aquí pueden colocar Una descripción más larga Esta API Sirve para esto Hace esto Y vamos a darle Create Ok Esto me ha creado Una nueva Entre comillas Colección O carpeta Pueden pensarlo así Como una carpeta Y aquí pueden organizar Múltiples rutas Pueden guardar Sus peticiones Para que no la estén Tipiando cada rato Entonces lo que yo voy a hacer Es que dentro de API Company Products Voy a dar clic derecho Add request Y aquí voy a crear Voy a colocarle un nombre Aquí por ejemplo Lo que yo voy a hacer Es que voy a guardar Una ruta Que se va a llamar Slash Products Ok Slash Products Y nada más Vamos a darle Save De hecho ustedes No tienen que colocarlo así Pueden colocarle Get Get Products O obteniendo Productos Si ustedes les gustan En mi caso Le voy a colocar Slash Products Porque así yo Recuerdo más fácil Ok Say to Api Company Products Y ahora pueden ver Y ahora tengo una petición Get a Slash Products Esto estoy guardando ¿Qué es lo que va a hacer Esta petición? Esta petición Va a hacer una Una petición a Localhost 4000 Slash Products Y se lo envío Entonces cada vez que yo Haga una petición A localhost 4000 Slash Products Me debería devolver algo Pero aquí ha fallado A ver Get Products Y si Está fallando Creo que es otra ruta Localhost 4000 HTTP Me he equivocado aquí Ok Localhost 4000 Entonces como pueden ver Ya tengo la ruta Entonces yo lo guardo Simplemente lo de aquí Donde dice save Y ya lo he guardado Entonces ahora por ejemplo Yo quiero hacer otra petición Quiero hacer una petición Post Bueno Puedo duplicarlo Y aquí le digo Esta copia Que ha hecho Este archivo de aquí La copia de mi ruta anterior Voy a renombrarla Que se llame por ejemplo Slash Products También Pero este Slash Products Va a ser a través Del método post Y va a ser lo mismo El body En este caso El body Va a contener Un objeto Que va a contener Por ejemplo Un name Y de hecho Para que me de los colores Aquí vamos a añadir La cabecera también Content type Que sea de Application JSON Y el body Ahora si ya tiene el color Ok Voy a decir Aquí este va a ser Por ejemplo Una laptop Que se va a llamar HP Vamos a colocarle Un price Que sea por ejemplo De 99 999.99 Un category Que va a ser laptops Vamos a escribirlo aquí Laptops Y vamos a colocarle Un image url Y vamos a buscarle Una imagen Ok De hecho vamos a colocar Esta misma imagen Ya se que no coincide Pero vamos a colocar La misma imagen Vamos a dar pause Y se crea un nuevo producto Entonces si yo doy guardar Pueden ver que ahora Tengo una ruta Get slash products Y post slash products Entonces yo puedo cerrarlas Simplemente Los puedo cerrar Vamos a darle Un save Y por ejemplo Si yo quiero volver A hacer una petición Get Vengo aquí Y ya se ha creado Simplemente lo envío Y ya me da la respuesta Quiero crear algo Ok Ya lo guardo Con el objeto De ejemplo Que le di Le doy enviar Y ha vuelto A crear otro objeto Entonces ya tengo Como guardadas Mis endpoints Para no volverlos A tipear De hecho Algo genial Que también se puede hacer En postman Es que pueden crear Una carpeta Add folder Y por ejemplo Quiero guardar Todas las endpoints Relacionadas con products Entonces este get products Va adentro Este post products Va adentro Y ya luego Pueden tener otros endpoints Relacionados con Por ejemplo users Otro endpoints Relacionado con Por ejemplo out Y así Entonces pueden ir Separando sus rutas Ok Y obviamente Para que eso Ustedes pueden verlo O pueden dar Un clic derecho Export Vamos a darle export Y por ejemplo Aquí le voy a decir Que voy a exportar esto Y voy a seleccionar En donde está mi proyecto Que está en este caso En mi carpeta llamada Produce API Company Y lo voy a guardar En una carpeta llamada Postman Ok Voy a guardarle En una carpeta llamada Postman Aquí Le voy a dar abrir Y aquí es donde Le voy a guardar Voy a darle simplemente Guardar Y ahora si voy En mi Visual Studio Code Pueden ver que aquí Está toda la configuración Que he hecho Es decir Si luego cuando ustedes Quieren utilizar esto de aquí Eso que he escrito En su postman Simplemente le dan import Y selecciona en donde Está el archivo Ok Porque al final Es un JSON Nada más lo que guarda Postman Como pueden ver Muy bien Entonces ya hemos aprendido Algo de postman extra Ok Lo que voy a hacer ahora Es que también voy a permitir Eliminar Y obtener un solo Producto por id De hecho voy a ir aquí Y voy a decir Cuando del producto Busquen Por un solo id Vamos a recibir Un request.params.productid Que esto Es básicamente Lo que el usuario Pase después Del slash products Es decir Voy a copiar esto Voy a duplicarlo Y por ejemplo Este se va a llamar Voy a renombrarlo A Products Slash Dos puntos Productid Esta es la ruta Y lo que voy a hacer Es que después Del slash products Voy a enviarle un id Por ejemplo Uno o dos Y así Ok Todavía no tenemos Ningún id Así que vamos a dejarlo De esa manera Pero lo que va a hacer Es que cuando visiten Ese productid Lo vamos a recibir A través de Request.params.productid Y una vez lo encuentre Si encuentra algo Vamos a devolverlo Voy a decir Ok Esto te va a devolver Un producto Quiero que retornes Con un código Estado 200 El producto Que has encontrado Un punto JSON El producto Que has encontrado Ok Entonces vamos a guardarlo Y si venimos aquí Bueno de hecho Aquí ha fallado Product.find.byid Get product.byid Que ha fallado Ahora vamos a verlo Por aquí Dice Ah wait Ah ok Me ha faltado el sync De hecho para que ya no me Esté dando el error Vamos a colocar el sync Y aquí también Vamos a colocar el sync Ok Entonces ahora si Ya tenemos Nuestro serie funcionando Vamos a pedir Por ejemplo Primero voy a pedir Todos los productos Ok Aquí tengo un arreglo De todos los productos Pero por ejemplo Yo quiero tan solo Este producto de aquí Voy a copiar el id Y le digo De todos los productos Quiero tan solo ese id Envío Y ahora me devuelvo Un objeto con tan solo Ese producto Ok Y si yo le cambio aquí A otro producto Por ejemplo A z Me dice null Del producto Del producto Voy a actualizar Update Find one And update Esto lo que va a buscar Es algún dato Por algún campo Que le hayamos guardado En MongoDB Y luego actualizarlo O en este caso Yo le voy a decir Find by id And update Esto lo que va a hacer Es que va a tomar un id Y el nuevo dato Que quiero actualizar Entonces Find by id And update Lo primero que tenemos Que pasarle es el id Entonces voy a pasar El request.parance.product.id Y lo segundo Es el nuevo dato Que queremos actualizar Que va a ser El request.body El nuevo objeto Que le esté enviando Esto es asíncrono Así que una vez actualizado Voy a recibir Un updated product De hecho lo que pasa En Mongoose Es que cuando Él actualiza Él me devuelve El producto Que se actualizó Más no el producto nuevo Es decir Me da los datos viejos Si yo quiero Los datos nuevos actualizados Le digo New True Y él me va a devolver Los datos recién actualizados Ok Y finalmente Esto es lo que voy a devolver Voy a decir Res.status 204 Y voy a devolver Por ejemplo El updated product Ok Presten atención aquí En lo que estamos llamando Updated product Y no update product Ok Vamos a guardar Y de hecho Vamos a probarlo Con nuestro Postman Ok Voy a separarlo aquí Vamos a ir en postman Y voy a decirle Ok Vamos a duplicar Esto de aquí Ya no va a ser post Vamos a duplicarle Esto vamos a renombrarle Se va a llamar Slash products También es Dos puntos Product id Pero este va a ser A través del método put Ok Lo que necesitamos Es un id Ok Este id de aquí Por ejemplo Y luego con este id Vamos a enviarle Un nuevo body Por ejemplo De este id Yo quiero actualizar El nombre Que sea por ejemplo De hecho Primero vamos a obtenerlo Voy a dar obtener Ok Ese dato no existe Al parecer Ese dato no existe De hecho Vamos a enviar Esto de aquí A ver Vamos a Vamos a primero Obtener todos los productos De hecho Ok De todos los productos Tenemos un producto Que se llama laptop Lenovo Voy a copiar este id Y le voy a decir Ok De este producto Quiero actualizar De nombre Laptop Lenovo Quiero colocar El laptop Lenovo Theme pack Por ejemplo Ok Entonces voy a darle A través del método put Y este es el body El record.body Y este es el record.parents Envío Y ahora No me devuelve nada Me dice 204 No content Me dice 204 Que significa Que no hay contenido Pero esto Ha sido satisfactorio De hecho Ustedes pueden enviarle 204 O simplemente 200 En este caso Voy a enviarle 200 Para que pueda Ver el contenido Y por ejemplo Voy a renombrar Lenovo Lacto Theme pack Vamos a colocarle Un T400 Vamos a escribir aquí De hecho Aquí no hay Vamos a escribir T400 Envío Y ahora me dice Esta idea Ha sido actualizado Con el nombre Laptop Lenovo Theme pack T400 Esto lo está actualizando En la base de datos Ok Entonces mi update Está funcionando Voy a guardarlo Y ya tengo Mi petición put Ok Me falta tan solo El delete El delete es el más fácil Aquí decimos Await Product Find by ID And delete Busca por ID Y elimina Y este es muy sencillo Porque simplemente Le pasamos el RequestParam.productId Y ya está Esto lo vamos a guardar En un DeletedProduct Producto eliminado Es decir Este deletedproduct Va a ser el objeto Que ha eliminado Y lo podemos devolver Al cliente O simplemente Podríamos devolver Un 204 Y ya está Podríamos decir Redes.status 204.json Y esto No va a devolver nada Pero con el 204 Ya le estamos diciendo Que todo esto Fue satisfactorio Ok Entonces ya no sería Necesario colocarle El deletedproduct Porque ya no estamos Devolviendo nada Adicionalmente También si ustedes No quieren tipear El request.params.product Aquí Pueden hacerlo Como el request.body Pueden hacerlo Como esto Pueden extraer Desde request.params El product Vamos a escribir Vamos a colocarle Todo en minúscula El product.id Y aquí Pueden escribirle Por ejemplo Product.id Ok Creo que no ha importado Nada más Ok Está bien El product.id Es decir De request.params Pueden traer El product.id Y este le pasan A find.by.id And delete Si lo guardan Lo que van a hacer aquí Es que van a poder obtenerlo De hecho Les digo Delete Vamos a duplicarlo De hecho Porque esto ya estaba guardado De hecho también tengan cuidado Con eso de Sobre escribir Sus Sus rutas ya guardadas Vamos a duplicar Por ejemplo El El get.product Vamos a duplicar Este de aquí El que tiene un solo producto Y vamos a renombrarlo Vamos a quitarle el copy Y este va a ser A través de delete Ok Y aquí le voy a decir Vas a eliminar De todos los productos El producto que tenga El siguiente id Le doy send Y me dice 204 Esto significa que Todo ha ido correcto El servidor no ha respondido Con nada Pero la repetición Ha sido satisfactoria Ok Entonces ahora Si yo digo Get Products Pueden ver que Aquí tengo Laptop Razer Laptop HP Laptop HP Pero no tengo La laptop que habíamos creado La Lenovo De hecho Como tengo dos Laptop HP Voy a eliminar Esta laptop HP De aquí Le voy a decir De todos los productos Quiero que elimines Esta de aquí Elimino Y me dice 204 Esto significa que ha ido bien Lo voy a guardar Y ya está Ya tengo también el delete Entonces ya tengo Mis 5 endpoints Que están relacionadas Con productos Ahora viene también El asunto de crear Los usuarios Es aquí donde vamos a tener que Utilizar los tokens La razón de que Necesitamos también Autenticación en APIs Es porque en este momento Esta URL Esta URL que estamos creando aquí Cualquiera puede accederlos Entonces si una persona Ajena a su proyecto Viene y tipea esta URL Pues elimina un producto De su base de datos Directamente Es por eso que se necesita Autenticación Porque nadie Digamos No cualquier persona Debería conectarse Y borrar cosas Primero debería tener Un usuario Y para hacer eso Existe un concepto Llamado Autenticación Que es la forma De primero registrar Un usuario Y loggearse Para hacer eso Vamos a tener que Ahora escribir aquí En la ruta out Un par de rutas Un par de rutas Para loggearse Y otro para Hacer un sign up Ok Entonces vamos a crear Dos rutas aquí De hecho voy a quitar Eso de aquí Y voy a crear Una ruta A través del método post De hecho las dos Van a ser a través Del método post Una se va a llamar Slash sign in Que es para poder Ingresar en la aplicación Y otra se va a llamar Sign up Que va a ser para poder Loggearse O registrarse En la aplicación Ok Sign in Y sign up Ahora estos también Van a tener Estos controladores Entonces voy a ir aquí En control Y voy a crear también Un out Un out.controller.js En el out controller Voy a crear dos funciones Una función Para hacer el sign in Y otra función Para hacer el sign up Ambas van a tener Unos métodos Para poder registrarlo Pero el proceso Es muy simple De hecho voy a venir aquí Y voy a decirle Voy a importar Y aquí vamos a tener Que traernos otra vez En este caso Mongoose Pero como quiero Utilizar aquí Las carpetas Models Por ejemplo Así como hicimos Con productos Que modelamos Los datos Que va a tener Cada producto También podemos Modelar los datos Que va a tener Cada usuario Entonces aquí Yo voy a decir Voy a importar Desde el usuario Bueno De hecho aquí no Estoy en user Voy a importar Desde Mongoose El esquema Lo mismo Y el model Como habíamos hecho Con products Ok Entonces vamos a crear También un modelo De datos Para los usuarios Y aquí vamos a especificarlo De la misma manera Que hicimos con los productos Vamos a colocarle Un nombre quizás Un username O lo que ustedes quieran Al final eso depende De que es lo que ustedes quieran Hacer funcionar De su aplicación En mi caso voy a decirle Voy a crear un nuevo esquema Que para cada usuario Va a tener un username Que va a ser de tipo String Va a ser único Cada username va a ser único Así que voy a darle Unique en true Vamos a colocarle también Un email Que va a ser de tipo Vamos a colocarle aquí Vamos a colocarle un email Que va a ser de tipo String también Vamos a colocarle Un unique en true Y vamos a colocarle Un password Que va a ser de type String También Y vamos a colocarle Un requerido en true Ok Con esto Ya estoy especificando Tres campos para el usuario Va a tener un username Un email Y un password Pero adicionalmente También quiero darle Un campo de roles Ok Un campo de roles En cuanto a los roles Van a ser un arreglo Y se coloca así De esta manera en Mongoose ¿Por qué va a ser un arreglo? Bueno porque probablemente Si ustedes crean un usuario Ustedes van a querer Que cada usuario No tan solo tenga un rol Sino tenga múltiples roles Por ejemplo Los roles Sirven para nosotros Decir al usuario Que tiene permitido hacer O que no tiene permitido hacer En nuestra aplicación Por ejemplo Un usuario administrador Podría básicamente Hacer cualquier cosa En nuestra API Poder eliminar Poder crear Poder editar Mientras que Supongamos que existe Un rol que se llama Usuario simplemente Ese rol usuario Pues Él no puede crear Más productos Simplemente puede leerlos Pero no puede crear Ni eliminar Ni actualizar O podríamos tener O podríamos tener un usuario Que se llaman Moderador Podríamos darle Los roles De poder actualizar Algunos datos Pero no todos Tan solo algunos De ellos Entonces así es como Vamos creando los roles Por ahora no piensen Cómo vamos a crear eso Por ahora simplemente Piensen Que cada usuario Que por ejemplo Aquí va a ser Un string Y también voy a añadirle Aquí al final Un version keyfold Para que no le añada Ese sub- Sub-v Y nada más Con esto ya puedo exportarlo Pero voy a guardarlo Primero una constante Que se llame Roll schema Ok Y aquí voy a decir Export default Model Y aquí voy a darle Simplemente al role Y se va a llamar Roll schema Ok Con esto ya tengo Mi modelo De roles Entonces cada role Se va a guardar En una colección Con un nombre Así de simple Ok Entonces lo que voy a hacer Aquí es que La colección de roles Va a estar relacionada Con los roles De Digamos de Mongoose O de la base de datos De MongoDB Entonces ¿Cómo se relaciona En MongoDB? Muchos me han preguntado Varias veces Y es muy simple En Mongoose En Mongoose Para relacionarle Para decirle Que esto va a ser Una colección de roles Simplemente voy a decirle Esto es un arreglo Y adentro voy a decir Es un arreglo de objetos En el cual Cada objeto Va a tener una relación Y para eso Se utiliza una propiedad De aquí Que se llama Ref El ref Es para decir Que tiene una referencia O está relacionado Con otro Otro modelo de datos Por ejemplo El modelo de datos De usuario Está relacionado Con el de roles Entonces aquí Le voy a decir Este ref Está relacionado Con Y aquí vamos a ver ¿Qué nombre le coloque? Le coloque role Entonces está relacionado Con el modelo role Ok Y luego Le tengo que decir También de qué tipo De dato es Los anteriores Eran strings Este de qué tipo De dato es Bueno esta es una referencia Esto va a ser Lo que voy a guardar aquí Es un object id Como cada role Irá guardado Por ejemplo Voy a tener un role Que va a tener De esta pinta Name admin Y luego Mongoose Le va a crear su id Ok Le va a crear su id Entonces Como le va a crear su id Yo quiero este id De aquí Y luego voy a tener Otro role Que se va a llamar Moderador Y también quiero su id Entonces yo no quiero guardar El nombre admin Ni moderator Si quiero guardar El nombre Su guión id Entonces para decirle Que lo que voy a guardar Es una relación A través de id Aquí le digo El tipo de dato Va a ser Desde esquema Punto types Punto object id Es decir El tipo de dato Que voy a estar guardando Va a ser un object id Y con esto Ya relacioné Este esquema De role Al esquema De usuario El role Al usuario Entonces un usuario Puede tener Múltiples roles Es como una relación De uno a muchos Ok Entonces ya tengo esto Finalmente A todo el esquema También le voy a añadir Su timestamps En true Y su version key En false Y ya tengo finalmente El esquema del usuario Ok Voy a guardarlo En user schema Y voy a exportarlo Export default User schema Ok Ya tengo finalmente Mi usuario Voy a guardarlo Y voy a ir aquí En out controller Y ahora voy a poder Empezar a utilizar Este modelo de usuario Ya voy a poder Guardar un usuario Finalmente O voy a poder Obtener datos Del usuario Primero voy a hacer esto Voy a importar aquí El modelo de usuario Voy a hacer Repetar models El archivo user Y desde user Voy a importarlo Como el nombre user Ok Aquí voy a exportar Dos funciones Una función Que se llame Sign up Que va a ser Un request Un response Un request handler Y también voy a Copiar esto de aquí Y voy a exportar También un sign in Ok El sign in Pueden llamarlo Como ustedes gusten En mi caso Lo voy a llamar De esta manera O login También lo podría llamar O todo de minúscula Si al final No le funciona También podría llamarlo así Y lo que voy a hacer Es que voy a Exportándolas Simplemente voy a empezar A importarlas En el out routes Voy a guardar Primero aquí Vamos a guardarlo Vamos a ir en out routes Y voy a decir Voy a importar Desde la carpeta controllers El archivo out controller Y voy a importar Todo lo que viene de allí Con el nombre Out controller Entonces cuando visiten La ruta Slash sign up Voy a utilizar Desde out controller Punto sign up Y cuando visiten La ruta Slash sign in Voy a utilizar De out controller El out controller Punto sign in Ya tengo finalmente Mis dos rutas Para empezar a probarlas Entonces lo que voy a hacer Es que en el sign up Voy a empezar A primero comprobar Si el usuario Ya tiene algún Digamos Ya está registrado O empieza a registrarlo Si no existe Por ahora vamos a responder Simplemente un json Que diga Sign up Y un json Que diga sign in Ok Vamos a darle Un método sign in Vamos a guardar Y ahora vamos a probarlos Para probarlos De hecho Lo primero que tengo que hacer Es añadir estas rutas Que he acabado de crear En app Vamos a ir en app .js Y voy a cerrar el resto En app .js Y así como importe El product También voy a importar El slash users Entonces voy a venir aquí Y voy a decirle Voy a importar Desde routes El archivo Out routes Y voy a importar De la misma manera Out routes Ok Y de hecho Por lo general Muchas rutas O muchas APIs Empiezan con el nombre API slash products O API slash out Vamos a darle esa pinta También Voy a colocarle aquí API Slash products Y voy a crear aquí Otro app Y voy a decir Este va a ser API slash out Cuando visiten API slash out Vamos a utilizar El out routes Entonces ahora Mis rutas Ya no van a funcionar Como por ejemplo Si voy a get products Y pido Ya no funciona Ya no existe Me dice No se puede obtener Pero si yo le digo API slash products Me sigue funcionando Ahora si Vamos a guardarlos Lo mismo con el resto Get products API products Este es para obtener Un solo producto Por id De hecho Primero vamos a buscar Todos Ok Y si busco así API product Con un id Envío Y sigue funcionando Ok Guardo Vamos a ir en el delete Ok Aquí también tenemos Que agregar esto API slash products Envío Y me dice No content Ok Esto funciona Vamos a darle Guardado Post products Vamos a darle Post API products Envío Se crea un nuevo producto Lo guardo Perfecto Y aquí en put products Debería ser API slash products Lo mismo Y con el id Que quiero actualizar Ok Envío Y se actualiza también Guardo Y ya está Entonces ya están funcionando Todos con El API slash products Y los nombres Se pueden quedar igual No hay ningún problema Ok Entonces ya tengo Al final Mi Mi API Para poder probar La autenticación Como lo pruebo Bueno Como les dije Tenemos una carpeta Que se llama out Entonces voy a crear Un request Que se llame Por ejemplo Este se va a llamar Slash Vamos a colocarle De hecho El nombre completo API slash out Slash sign up Ok Vamos a darle Say to out Y vamos a duplicarlo Y el otro Se va a llamar Sign in Este va a ser Sign in Ok Vamos a probar Primero el sign up Funciona a través Del método post Y este va a enviar Http Dos puntos Slash Slash Localhost 4000 Slash API Slash Out Slash Sign up Es más largo Pero bueno Enviamos Y me dice sign up Perfecto Lo guardamos Vamos a probar Esto también Con el sign in Lo pego Y aquí en lugar De sign up Le digo sign in A través del método post Envío Y me dice sign in Perfecto Ya tenemos Dos endpoints Para out Ok Entonces nuestros endpoints Ya están funcionando Otra cosa también Que me he dado cuenta Es que aquí en la consola Me he visto Un mensaje que dice Que use find and modify Options set to false Are deprecated Ok Entonces Vamos a colocarle aquí Use find Database Vamos a colocarle Use find and modify Vamos a colocarle En true Vamos a guardar Y con esto Pues debería seguir funcionando Y ya no nos va a salir Este error de aquí Ok Continuemos Ya tenemos finalmente Nuestra API Ahora lo que vamos a hacer Es hacer funcionar La autenticación Vamos a ir aquí Y en lugar de mostrar Simplemente los textos Que digan Sign up Y sign in Vamos a primero Consultar la base de datos Si ya existe su usuario Si ya existe el usuario Pues ya no lo creamos Pero si no existe Creamos uno nuevo Al igual que como creamos Un producto También necesitamos recibir A través del request body Los datos Entonces voy a hacer lo siguiente Desde request body Yo voy a esperar Que el usuario Me envíe Los siguientes datos Me envíe Un username Un email Un password E incluso Un arreglo Con los roles El me podría enviar Los nombres Nada más De los roles Y ya yo me encargo De buscarlos Ok Entonces por ejemplo Lo que yo haría Es primero ver si llega Con el request body Ok De hecho aquí No estoy utilizando esto Pero directamente Voy a ver como llega Vamos a probarlo Por ejemplo Le voy a decir Voy a probar el sign up Por defecto Voy a enviar un type O un content type De tipo Vamos a verlo aquí Bueno es en headers Voy a enviar un content type De tipo json Application json Y el body Va a ser de la siguiente manera El body Va a tener un name Que va a ser por ejemplo Vamos a colocarle El nombre del usuario Bueno En este caso Como es un out Vamos a colocarle username Y el username del usuario Va a ser fast Ok El email del usuario Va a ser por ejemplo Fast Fastweb.com Y el password Vamos a colocarle Por ejemplo Password Ok Ese es el usuario Que voy a enviar Adicionalmente También puede enviar roles Pero si no los envío También no debería haber Ningún problema Entonces vamos a enviar Esto de aquí Post Api Sign up Enviamos Me dice sign up Como respuesta Y en la consola Veo los datos Que le he enviado Al backend Entonces El rol Del backend Es comprobar Si ese usuario Ya existe Y si existe Pues ya no lo crea Pero si no Lo crea Ok Entonces vamos a hacer esto Voy a crear un nuevo usuario El nuevo usuario Va a recibir un username Va a recibir un email Y va a recibir un password El password De hecho No lo podemos guardar Tal cual Entonces lo que voy a hacer Es que antes de guardarlo Primero lo voy a cifrar Y para cifrarlo Pues existe un módulo Bcrypt Pero para no importar Bcrypt aquí Pude importarlo También en su modelo de usuario Es decir Aquí tengo especificado El usuario Porque no crearle También unos métodos Que se encargan De cifrar el dato Entonces aquí voy a crearle Un método Tanto para cifrar Como para comparar Las contraseñas ¿Por qué comparar También las contraseñas? Porque cuando guardamos Un dato cifrado De alguna manera Luego vamos a tener Que comparar La contraseña Que el usuario Este tipeando Con la contraseña Que ya tiene guardada Para ver si su contraseña Es correcta Ok Entonces aquí lo que voy a hacer Es escribir UserSchema Punto Methods Punto Y aquí vamos a colocarle Por ejemplo Simplemente un método Relacionado con el cifrado Pueden llamarlo Como ustedes gusten De hecho Esta es una forma Otra forma Simplemente utilizando Los statics Los statics Hace referencia A la manera De crear métodos Estáticos Que son Formas de poder Llamar un método Sin necesidad De instanciar Un objeto Ok Entonces con esta forma Va a ser mucho más sencilla ProductSchema Punto statics Y voy a decirle Encrypt Password Este va a ser uno de mis métodos Este método Lo que va a hacer Es recibir Una contraseña De hecho Vamos a colocarle aquí Async Y también vamos a tener Del UserSchema Otro método A través de statics Se va a llamar ComparePassword De nuevo Estos son nombres Que yo mismo les estoy dando Y lo que va a hacer esto Es que va a recibir Dos contraseñas Un password Y un ResistPassword Ok Este va a ser El password actual Que el usuario ya tiene guardado Y este va a ser La nueva contraseña Que el usuario intenta comparar Para ver si es correcto O falso Ok Entonces ya tengo Estos dos métodos Para poder Primero Cifrar la contraseña Y luego comparar La contraseña En caso quiera volver A entrar en la aplicación Primero vamos a ver Como funciona Este EncryptPassword El EncryptPassword Lo que va a hacer Es que va a tomar Esta contraseña Y lo va a cifrar Para cifrar Lo vamos a tener que importar Aquí Bcrip Entonces voy a importar Desde BcripJS El módulo Bcrip Y aquí voy a decir Desde De hecho voy a minimizar Esto de aquí Voy a decir Desde UserSchema Voy a importar Bcrip Y voy a importar Su método llamado Hash Perdón GenSalt El GenSalt Es una manera De aplicar un algoritmo Y aquí ustedes Le dan el recorrido Es decir Cuantas veces Van a aplicar el algoritmo En este caso Voy a decirle 10 veces Esto es algo bastante común Y digamos que No consume tantos recursos Ok A más Número lo coloque Más veces se ejecuta el algoritmo Y más recursos consume En su servidor En este caso voy a decirle Bcrip genera un salt De 10 Y esto lo vas a guardar En una constante llamada salt Luego Utilizando Bcrip Lo que voy a hacer Es que voy a Crear un hash Es decir Voy a crear una Una contraseña Cifrada Y lo que necesito Es la contraseña Que el usuario está tipeando Su texto actual Que el usuario está tipeando Le añado también el salt Y con esto Al final Pues va a salir Como un resultado A través de una función asíncrona Una nueva contraseña Pero ya está cifrado Entonces esto es lo que voy a retornar Al final es muy simple El usuario Me da una contraseña Yo utilizo Un método de Bcrip Para tomar esa contraseña Y devolver Un texto cifrado De hecho Lo podemos ver incluso Antes de guardarlo Vamos a guardar esto de aquí Y con esto Yo tengo mi función Para poder cifrar datos Ahora Luego cuando el usuario Quiere volver a entrar Va a tener que comparar Su contraseña Con lo que ya existe Entonces aquí voy a utilizar También otro método de Bcrip Que es asíncrono también Así que voy a utilizar await Y este método de Bcrip Se llama compare Él recibe dos cosas La contraseña Que ya se guardó Y la contraseña Que recién el usuario Está tipeando Ok Y esto voy a retornar Esto lo que retorna Es un true o un false Si las contraseñas coinciden Retorna un true Si las contraseñas no coinciden Retorna un false Estos métodos Los voy a utilizar aquí En el out Entonces vamos a hacer esto Cada vez que yo guarde Un nuevo usuario La contraseña Lo que va a guardar Es desde user Punto Y aquí vamos a utilizar Nuestro método llamado Incrit password Y va a tomar La contraseña Que el usuario Está tipeando Así de simple Entonces al final Lo que voy a estar guardando No es la contraseña Del usuario tal cual Sino la contraseña cifrada Y esto al final Me va a devolver Un nuevo usuario Y por ahora Quiero verlo por consola New user De hecho aquí me faltó un igual Ok Entonces ahora si Voy a ir en Mi postman Y voy a enviarlo nuevamente Tal cual Y bueno En este caso creo que me ha faltado Responder con algo Vamos a ver Y de hecho el error es porque Aquí en el user esquema No estoy exportando un model Aquí debería exportar el model Llamado user Y aquí basado en el user esquema Ahora si Vamos a guardar Ok esto funciona Aquí me dice Ensure index Is replicated Use create index instead Ok vamos a darle aquí En Mongoose También vamos a solucionar Este problema Vamos a ir en database Y le voy a decir aquí Por ejemplo Ensure index Como se llama la propiedad Aquí me lo dice Create index Just create index Entru Ok vamos a enviar esto de aquí Enviamos ahora si Y me dice sign up Pero por consola Me va a mostrar Lo que va a estar guardando Este es como Va a estar guardado el usuario El username va a ser fast El email va a ser el correo Que me ha enviado Y la contraseña va a estar cifrada Ok Entonces yo le envío La contraseña password Pero esto es al final Como va a lucir en la base de datos Bueno entonces ya estamos Creando un nuevo usuario Aún no lo he guardado Para guardarlo Simplemente decimos New user.save Ok Y esto también es así Que nos sigue Lo escribimos aquí Await Para que Digamos No esperemos Para la ejecución de esto Y también para no estar Utilizando promesas Que es algo que Hace lucir el código Demasiado verboso Ok Entonces ya tenemos Al final nuestra ruta Para poder registrar Un usuario Pero falta algo Nuestra ruta Registra un usuario Pero no comprueba Si el usuario ya existe Previamente Entonces para hacer eso Lo que deberíamos hacer Antes de crear el usuario Es primero hacer una búsqueda ¿Cómo hacemos la búsqueda? Bueno Primero decimos Aquí tenemos Un nuevo usuario Antes de guardarlo Incluso Podríamos comprobarlo Podríamos decir Si el usuario ya existe O no Podríamos devolverlo Por aquí Vamos a buscarlo aquí Vamos a decir Ok Como se está registrando Vamos a hacer Una condicional Primero De hecho tenemos que buscarlo En el usuario Decimos User Punto find By By Find nada más Find Vamos a colocarle email Ok Que busque por email Y aquí le vamos a decir Cons User User Fund Ok Si el usuario ya existe Ahora Esto lo podríamos validar aquí O lo podríamos validar también Por otra función por fuera Para no escribirlo a cada momento Porque también Lo que necesita validar esto Es el sign in Pero de otra manera Entonces Si ustedes no quieren validarlo aquí Lo podríamos luego crear En nuestra carpeta llamada lips Y allí es donde Lo reutilizamos Entonces en este caso En el sign up Nos enfocaríamos Simplemente en registrar Un nuevo usuario Esa es otra forma De hecho se lo voy a mostrar Simplemente vamos a crear esto de aquí Entonces Aquí ya estoy registrando un usuario Tan solo mi tarea es registrar Ya otra función se va a encargar De validar si ya existe el usuario Cuando guarde el usuario Esto me va a devolver una constante nueva Llamada save user Bueno yo lo voy a llamar save user Usuario guardado Y con este usuario guardado Voy a empezar a generar un token El token es para devolver al usuario No los datos Si no le voy a devolver Como un string bastante largo Que allí va a ir el id De su registro Entonces esto va a servir Para que la aplicación Del frontend Pueda obtener nuevamente Los datos Y pueda Reutilizar ese id Para volver a Pedir más cosas Al backend Ok Entonces lo que yo voy a darle Una vez registrado al usuario Es un token Que es como un pase Para que el usuario guarde ese pase En el frontend Y cada vez que quiera pedir algo Pues me de ese pase nuevamente Y yo comprebo Si el pase existe Le devuelvo cosas Si no existe No devuelvo nada Ok Entonces para hacer eso Voy a decirle Voy a utilizar un modo llamado JsonWebToken JsonWebToken Y el modo se va a llamar De hecho lo voy a llamar aquí JWT Y aquí solamente voy a decirle Ok Voy a utilizar su método de JWT Llamado sign Que me va a permitir crear un token Esto recibe dos cosas Que datos voy a estar guardando Dentro del token Primero una palabra secreta Que voy a estar utilizando Para generar el token Y luego un objeto de configuración Primero empecemos con el básico Que dice Que es lo que vamos a guardar Dentro del token Por lo general se guarda el ID Entonces aquí lo que voy a decir Voy a guardar una propiedad ID Y el valor va a ser Del save user Del usuario guardado El ID que me ha dado Mongoose O MongoDB Luego el secret Lo podría tipear aquí Pero como es algo Que debería depender de su aplicación Pueden utilizar Este archivo config Y aquí ustedes pueden Simplemente crear Un objeto Que va a colocar un nombre Por ejemplo Pueden decirle aquí Voy a exportar por defecto Un objeto Y este objeto va a exportar Una propiedad llamada secret Y por ejemplo La palabra clave O la palabra secreta Que yo voy a estar utilizando Se va a llamar Products API Ok Entonces aquí en OutController Yo voy a importar Esa configuración Voy a decirle Sube un nivel Importa el config Y desde config Creo que lo importante es todo Y aquí en el En lugar de tipear El string aquí Voy a decirle Desde config Utiliza el secret Ok Esto es exactamente Lo mismo que antes Solo que está Desde un archivo Luego les voy a mostrar También por qué Y aquí voy a colocarle Un Spires Spira en Por ejemplo Vamos a darle Que cada token Spire por lo menos En un día Que como esto va en segundos También va a salir Un número bastante largo Pero eso depende De ustedes De cada cuánto tiempo Quiere que expire el token Ok En mi caso Le voy a dar Por ejemplo Vamos a darle Un 84600 Que básicamente Es un día Bueno Es al revés 86400 Ok Esto está en segundos Y esto vendría a ser 24 horas Ok Finalmente También Una vez generado el token Yo voy a guardar Esto de aquí Voy a guardar En una cosa De llamada token Y este token Es el que al final Voy a devolver al usuario Voy a decir Res.json Voy a devolverte un token Ok Y aquí le voy a decir Voy a devolverte un objeto Una propiedad token Que va a tener como valor El token Que me están Que me están creando O el token Que me han pasado Y ya está Con esto ya le estoy devolviendo Un token al usuario Vamos a guardar Y aquí también podría colocar El estado 200 Si ustedes quieren ser Más explícitos Pero por defecto Ya envía 200 Ok Entonces venimos aquí Y le digo Voy a crear un nuevo usuario Que se va a llamar Por ejemplo Joe Joe Arroba IBM Y su contraseña Va a ser password También Vamos a enviarlo Y me ha devuelto un token Este token del usuario Lo que hace Es que me dice Que este usuario Este es como su pase Entonces para próximas rutas Que yo proteja Él debe darme este token Si él quiere obtener los datos Ok Por ahora todavía no estamos Protegiendo rutas Tan solo estamos haciendo El proceso de autenticación Ya tenemos el sign up Pero pasa algo Que pasa si un usuario Nuevo se está registrando Por ejemplo Se llama Ryan Este va a ser Ryan por ejemplo Arroba IBM Y por ejemplo Él me pasa los roles De hecho Esto no lo haría Un usuario típico Si no lo haría El administrador Entonces supongamos Que el administrador Me está enviando los roles Ok Y me lo está enviando De esta manera Me está enviando el rol Por ejemplo Admin Y me está enviando El rol moderador Adicionalmente De otros roles Que puede ir creando Ok Si él me está enviando Este rol Por ejemplo Vamos a colocarle Rol admin moderador Yo lo voy a recibir Pero no voy a hacer Nada con eso De hecho Aquí en mi lógica Yo no estoy utilizando Los roles aún Están sin utilizarse Entonces lo que yo voy a hacer Es comprobar Si esos roles Esos roles existen En mi base de datos Y si no existen Pues lo voy a Le voy a decir Que no existen esos roles Y al final No voy a guardar nada Ahora En nuestro caso Hemos creado Un modelo de roles Pero no hay datos En estos roles Es decir Esto tan solo especifica Que es lo que voy a guardar En la base de datos No hay ningún dato aún Para crear un dato Lo que voy a hacer Es que apenas cargue la aplicación Voy a crear roles Ya por defecto Es decir Una vez se ejecute mi servidor La primera vez Se van a crear roles Por defecto Y para hacer eso Vamos a crear aquí en Lips Un archivo que se llame Algo como Initial Setup O algo por el estilo Si ustedes alguna vez Han visto por ejemplo Frameworks como Django O frameworks similares Cuando ustedes crean Una aplicación En esos frameworks Él ya les da Un admin ya creado Esto es así Porque él ya tiene Asuntos relacionados Con la autenticación Y los roles Entonces les da un rol Ya creado Para que ustedes puedan Ir probándolo Bueno en este caso Es lo mismo que vamos a hacer Con nuestra API En nuestra API Vamos a crear Digamos unos cuantos roles Básicos Para que el usuario Simplemente empiece a utilizarlos Entonces aquí yo voy a crear Una función Supongamos que se llama CreateRoles Y este CreateRoles Lo que va a hacer Es que apenas cargue Mi aplicación Él va a crear a través De Mongoose Unos roles En la base de datos De hecho voy a importar Desde aquí Desde mi modelo De rol Voy a importar El modelo llamado rol Ok Y aquí voy a decir Primero Quiero que busques Si en el modelo rol Vamos a utilizar Un método llamado EstimateDocumentCount Que es para contar Si ya existen documentos Si en esta colección De roles Ya existen documentos Vamos a guardar El contador Vamos a guardar El contador De roles Ok Y aquí vamos a comprobarlo Si el contador De roles Es mayor a cero Significa que ya existen roles Entonces retorna Ya no quiero que ejecutes Lo que venga aquí debajo Pero si no hay nada Si el contador es cero O menor que cero Bueno por lo general Va a ser cero Si el contador es cero Es decir No hay ningún rol creado Quiero que hagas lo siguiente Quiero que empieces A crear un nuevo rol Que tenga el nombre Por ejemplo Llamado user Ok Y este nuevo rol creado Lo vas a guardar Y luego lo mismo Vas a crear otro rol Que se va a llamar Por ejemplo También Llamamos el moderador Director Y también otro rol Llamado admin Ok Como quiero que ejecutes Esas tres funciones De guardado al mismo tiempo Vamos a englobarlas Todo dentro de un Promesult Vamos a ir a Wait Promesult Que esto lo que va a hacer Es ejecutar todas las funciones Al mismo tiempo Y de hecho Si ustedes quieren conocer Más de esto Yo tengo un video De AsyncAway Que grabé hace muchísimo tiempo Entonces ahí pueden conocer Mucho más de esto Pero esto lo que hará Es básicamente Es que va a ejecutar Todas estas promesas Al mismo tiempo Para poder ganar Un poco más de rendimiento En mi server Y lo que voy a hacer Es que al final Cuando todas estas funciones terminen Me va a devolver un values Ok Lo que voy a hacer por ahora Es simplemente ver los values Ok Y nada más Y en caso existe un error Al ejecutar todo esto Lo puedo capturar dentro De un try-catch Ok Pego lo que está dentro aquí Y quedaría de esta manera Si existe un error Pues simplemente pinto Un console Un console error Y pinto el error por aquí Guardo Y este create roles Ya está creado Pero no lo estoy llamando En ningún lado Entonces para crearlo O para llamarlo Vamos a hacerlo Cuando inicie la aplicación Que es en el app Una vez arranca la aplicación Voy a traer El módulo de roles Entonces para hacer eso Voy a ir aquí arriba Y voy a decir Ok Voy a importar Desde la carpeta En este caso Llamada lips Inicia el setup Y desde allí voy a importar La función llamada Create roles Cuando inicie express Lo siguiente que voy a ejecutar Es el create roles Y ya está Entonces cuando inicie la aplicación Pueden ver que Debeis connected Y se crean Tres usuarios User Bueno no tres usuarios Sino tres roles User moderator Y admin Ahora Esto de aquí Si yo vuelvo a ejecutar Si yo vuelvo a presionar Control S Se va a volver a crear Todo el servidor Control S Se vuelve a crear Todo el servidor Y como pueden ver Ya no aparece el arreglo ¿Por qué? Porque en mi Inicial setup Yo ya le había dicho Si ya existen roles Ya no ejecutes nada De lo que viene debajo Y es por eso Que ya la segunda vez Ya no lo ejecutó Entonces ya hay roles De hecho ustedes pueden Comprobarlo de esta manera Pueden escribir Mongo Y si escriben ShowDBS Para ver todas las bases de datos Y si entran en la base de datos Llamada Use En este caso Mi base de datos Se llama CompanyDB Y si le digo ShowCollections Pueden ver que hay Una colección de Product, Roles y Users Entonces yo le digo DB.Roles.Find Y pueden ver que Ahí están los tres roles Que se han creado Ok Pero aún no los estoy utilizando Entonces ya tengo roles Inicializados Ya tengo roles En mi aplicación Solo tengo que relacionarlos Cada vez que se crea Un nuevo usuario Y digamos que La relación va así Si un usuario nuevo Se registra en mi aplicación Y no me está enviando Un arreglo de roles Pues por defecto Va a tener El usuario El rol Usuario User Pero Si el usuario Se está registrando Y me está enviando roles Moderator O admin O uno de ellos nada más Pues también voy a buscarlo Y voy a asignarle El ID De ese rol Para que se guarde En la base de datos Esa relación Sé que esto puede sonar Un poco complicado Pero en realidad es muy simple Vamos a ir aquí Y le digo Ok aquí se está creando Un usuario Y se está guardando Un usuario Antes de guardar El usuario Vamos a comprobar Primero Si me está enviando Una propiedad llamada Roles O roles De esa manera Vamos a ver Si podemos guardar algo O no Entonces voy a decir Si roles De hecho también podría decir Si record.vade.rolls Pero vamos a decir Si roles Si existe la propiedad roles Lo que vamos a hacer Es que Voy a Buscar Utilizando Roles.find El modelo de datos Voy a buscar De todos los nombres Es decir De todos los nombres Que existen en las colecciones Voy a buscar Si en una de ellas In Existe El roles Es decir Lo que voy a hacer Es que De todos los roles Que tengo guardados En mi base de datos Si el usuario Me está enviando Por ejemplo El rol Admin Voy a buscar Este admin Dentro de mi colección De bases de datos Que va a ser este Y me debería devolver Todo este objeto De aquí Ok Entonces esto Me va a devolver Una cosa llamada Found roles Ahora supongamos Que el rol Que está ingresando Es super admin Ok Este rol no existe Entonces esto No lo va a encontrar Y va a ser un arreglo vacío Ok O null Y aquí voy a decirle En este caso Vamos a guardarle Del nuevo usuario Del nuevo usuario Que se está creando Submitar roles Lo que vamos a guardar Es ahora un arreglo Pero con los id Como les dije Aquí me va a devolver Un arreglo con los objetos Un arreglo con objetos Entonces yo no quiero Un arreglo con objetos Solo quiero un arreglo Con los id Entonces voy a recorrer Nuevamente el found roles Y le voy a decir Quiero que mapees O quiero que recorras Cada uno de los objetos Y por cada objeto Quiero que tan solo Me devuelvas el role Punto su guión id Ok Entonces el new user.roll Lo que va a estar guardando Es esto Va a decir New user O sea el objeto usuario Va a tener una propiedad roles Y este va a ser por ejemplo Un id Luego si tiene otro role Va a guardar tan solo El otro id Ok Es lo que va a hacer Entonces con esto Ya le he especificado Que este new user Va a tener su propiedad roles Un arreglo de id Si se han encontrado Esos roles Y luego se guarda Pero caso contrario Vamos a decirle Si no existe eso Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a buscar El role simplemente de user Voy a decir Await Role Quiero que busques El role por defecto Que se llama user Y este es el que le vas a asignar New user.rolls Va a ser igual Lo mismo Al role Bueno de hecho En este caso Va a ser devolverle El role Punto id Ok Entonces lo que vas a hacer Es que Si en este caso El usuario No ha ingresado nada No ha ingresado ningún role Entonces no se encuentra el role Entonces yo voy a buscar El role llamado usuario Esto va a obtener Todo el objeto Y de todo ese arreglo Yo quiero el id Ok Entonces como me va a devolver el id Eso es lo que voy a guardar Dentro del new user roles Un tan solo De hecho aquí es find want De hecho aquí me he equivocado Porque esto me va a devolver un arreglo entero Find want Con el find want Voy a buscar un solo usuario Me va a devolver un objeto Y de ese objeto Tan solo quiero el id Y lo voy a guardar dentro de un arreglo Porque el roles es un arreglo Entonces al final Esto se va a reemplazar Como esto Con un id Ok Y va a ser el role O va a ser el id del usuario El id del role del usuario Ok Y finalmente se guarda Entonces por defecto pasa esto Si yo creo un usuario nuevo Que se llama por ejemplo Por ejemplo vamos a colocar Dona Vamos a colocar aquí Dona Y vamos a colocarle Arroba ibm Password Creo Me dice token Y por consola Bueno de hecho no lo vi Vamos a escribir por consola aquí Console of save user Y por ejemplo Vamos a crear otro usuario Ahora Esto se va a llamar John Este va a ser John Password Envío Me dice token Pero por consola Este es el usuario Que se está registrando Dice id Username Email Password Los datos que ya teníamos Y dice una media tiene un role Por defecto le está añadiendo el role user Pero si yo creo otro usuario Que se llama por ejemplo Vamos a crear un Este usuario Se va a llamar Joe Macmillan Y por ejemplo Aquí le digo Joe Arroba Por ejemplo Google.com Y aquí le digo por ejemplo Este usuario tiene los siguientes roles Tiene el rol Admin Y tiene el rol Moderator Yo guardo esto Me devuelvo un token Ok Ha sido registrado Y pueden ver ahora Que el usuario Joe Macmillan Tiene los siguientes roles Es un arreglo de id Yo no sé cuáles serán allí Pero sé que cada rol Tiene su propio nombre Entonces tan solo guardo los id Y esta es la manera En la que al final Estoy relacionando los roles Con el usuario Ok Y el resto se sigue devolviendo De la misma manera El id simplemente De cada usuario registrado Ahora vamos a hacer esto Vamos a tratar de obtener El sign in Para el sign in Vamos a quitar esto de aquí Este res.json Y vamos a traer Primero Los datos que nos da el usuario El usuario Nos da en este caso Tan solo un email Y un password Así que primero vamos a buscar Si el email existe En nuestra base de datos Para hacer eso Vamos a decir Desde user Voy a buscar Por un Vamos a decir Find one Voy a buscar un dato Por un email Y le voy a pasar El requestbody.email También podrías traerlo Con un En este caso Con un destructuring Pero con esto Va a funcionar igual Y aquí Vamos a darle simplemente El objeto user Ok Entonces Si el objeto existe De hecho voy a verlo por consola De hecho vamos a colocarle User found User found Y vamos a decir aquí Si el objeto existe Si User found existe Pues quiero que muestres Por ejemplo La El mensaje de user Bueno Podríamos ser el usuario O en este caso Lo que quería confirmar Si el usuario no existe Si no user found Voy a devolver User not found Ok Vamos a colocarle Si el usuario no existe Vamos a retornar Un res.json Con un message User not found Ok Y el estado De aquí Status Vamos a colocarle Por ejemplo 400 Ya que el usuario No fue encontrado Pero si el usuario existe Vamos a devolver El user found Por consola Y aquí Deberíamos devolver Un res.json Con un supuesto token Que por ahora Va a estar vacío Ok Entonces vamos a probar Nuestro sign in Para hacerlo Vamos a ir ahora En nuestra api De hecho esto aquí Lo podemos guardar En sign in Y aquí por ejemplo Tengo un usuario Llamado yo Arroba google.com Y su contraseña es password Ok Vamos a ir en el sign in Y voy a decir Esto va a ser de tipo Vamos a enviarle un type De hecho este En el params Vamos a ir en headers Vamos a ir type Json O content type Application json Vamos a escribirlo bien Porque si no No funciona Ok En el body Vamos a escribir un row Y aquí vamos a especificar Por ejemplo Que voy a enviarle un email Que va a ser Joe Arroba google.com Y su password Su password de Joe Va a ser en este caso Password Ok Vamos a enviar esto Como petición post Y esto me debería Devolver el sign in Pero por alguna razón Me lo está devolviendo Me dice User found is not defined Bueno creo que lo he escrito mal Aquí está User found Ok Ahora si Vamos a guardarlo Vamos a enviar esto Una vez más Y me dice token vacío Eso significa que el token Va a ser que el usuario Se ha encontrado Y este es el usuario Que ha encontrado Pero en este caso Yo no quisiera obtener Los roles de esta manera Porque esto lo voy a volver Al usuario Probablemente Entonces en este caso Yo lo que quiero es Recorrer los roles Y empezar a Digamos Ver lo que hay dentro Para hacer eso Se utiliza un populate Un populate Y el populate Lo que hace es Poblarlos Es decir Antes habíamos hecho Una relación De por ejemplo A través del objeto Roles De hecho si ustedes ven Aquí en el user Teníamos una propiedad Llamada roles O roles Y aquí Esta estaba relacionada Con el objeto roles O el model role Entonces lo que voy a hacer Aquí es decirle Quiero que puebles La propiedad roles Y como ya estaba relacionada Él va a ser el resto Vamos a guardar Y con esto Si hacemos de nuevo La misma petición Vamos a ver que ahora Me dice roles Y me da todo el objeto entero Ya no me da tan solide Sino todo el objeto entero Ok Entonces a partir de aquí Ustedes pueden empezar Recorrer Y devolver tan solo Los roles En un formato de string Ok Esto es solo modo De más información Pero Una vez el usuario Ha sido encontrado Luego lo que debería Comprobar es Si Digamos Si la contraseña coincide Primero probemos algo Supongamos que yo estoy Ingresando a un usuario Que no existe Por ejemplo Vamos a tipear El usuario Marcos Arroba Google La contraseña Este usuario No lo he creado Así que vamos Debería fallar Me dice User not found Perfecto Entonces vamos a hacer También una validación Aquí Que le diga Con la contraseña Vamos a hacer Un await nuevamente Y vamos a decir The user The user Voy a En el modelo user Voy a utilizar El compare password Compare password Y esto recibe dos cosas Uno recibe La contraseña Que ya se había Ya se había guardado Y otra La nueva contraseña Entonces voy a colocar Record.body.password Que es la contraseña Que es la contraseña Que el usuario Me está enviando Justo ahora Y The user found Su password Que compare La contraseña Del usuario Que se ha encontrado Con la contraseña Que el usuario Me está pasando Para ver si coinciden Si coinciden Lo que voy a hacer Es que voy a Recibir un true O un false Esto lo voy a guardar En una constata Llamada match password Y si este match password Coincide Pues significa que La contraseña es válida Si no Pues es inválida Y lo vamos a volver Un mensaje Erróneo Entonces vamos a decirle Si no coincide match password O si match password Es false Esto es como decirle Si es false Pues vamos a devolver Vamos a decir Un return Res.status Vamos a devolver aquí Un 401 Y vamos a devolver Un objeto json Que diga por ejemplo Token null Podríamos devolver un token null Aunque también podríamos Dejar sin la propiedad Y un message Que diga por ejemplo Invalid password Ok Vamos a guardar Y vamos a probarlo Por ejemplo Yo envío Esto de aquí Envío Y me dice User not found Pero si le envío Un usuario que si existe Por ejemplo Yo arroba google.com Envío Pero De hecho aquí Vamos a ver Creo que era Yo arroba google.com Si Y el password Es password 1 2 3 Ok Vamos a enviar Esto de aquí Puedo sign in Me dice user not found Ok Creo que lo había llamado Yo arroba ibm Creo que era Ok Yo arroba ibm Si existe Pero la contraseña No coincide Entonces me dice Invalid password Ok Entonces Si le coloco la contraseña Correcta Que es solo password Envío Me devuelve token Y me da el objeto Ok Sigue Entonces continúa Pero ahora yo no quiero Que me devuelve un token vacío Quiero que me devuelve el token real Ya que la contraseña coincidió Pues Lo de abajo Debería ejecutarse Entonces aquí Voy a hacer lo mismo Que antes Voy a decir Yo hice buen token sign Para generar un token Le voy a pasar El El objeto Que quiero guardar Dentro del token Que en ese caso Va a ser el id Que va a ser del user found Del usuario encontrado Su guión id Su guión id Y Voy a pasarle Desde config El secret otra vez Y también le voy a pasar Un expiring Un expiring Que va a ser de 86400 Un día Ok Y esto de aquí Lo voy a guardar En una constante token Porque esto es lo que me va a devolver Y finalmente Esto es lo que Voy a estar devolviendo al usuario Ok Podría escribir token Dos puntos token O simplemente escribo una vez Y con esto ya Es lo mismo Lo resumo Ok Entonces vamos a probarlo Vamos a ir aquí Por ejemplo Este usuario es correcto Lo envío Y ya me devuelvo el token Perfecto Entonces con esto Ya tengo finalmente La manera de autenticar Ya tengo la manera de tener un usuario De hecho si recuerdan Al momento de darle sign up Nosotros teníamos un usuario Llamado john Arroba google Que tenía admin Y moderator Entonces Ese rol de allí Si yo tipeo John Arroba google Password Me dice User not found Bueno vamos a ver si lo tipeo bien John Arroba google.com John Arroba google.com Ok Ah lo he escrito mal Bueno Vamos a darle si Y ahora si Entonces este usuario de aquí Me devuelve tan solo su token Pero yo ya sé que este usuario Tiene su rol administrador Y su rol de moderador Ahora lo que quiero hacer Es que basado en esos roles Quiero proteger algunas rutas Ya es aquí donde vamos a tener que crear Unos cuantos middlewares Personalizados Vamos a ir en esta carpeta middlewares Y aquí voy a crear Un par de funciones Voy a crear una función Que se llame Out Jwt Jwt Js Que va a servir Para que nosotros confirmemos Si el usuario nos está enviando su token Y vamos a crear también otro archivo Que se llame Verify Signup Js Que es para verificar Si el usuario Bueno de hecho Podríamos renombrarlo A ver vamos a ver El Out.json WebToken Al final es el que va a verificar Si tiene el token Si es un moderador Si es un admin Y el Verify Signup Es el que podríamos utilizar Para ver por ejemplo Si me está enviando Un correo nuevo O si ya existe ese correo previamente O el usuario ya existe O si Para ver si ya tiene algún rol Digamos Si el rol que me está enviando Ya fue creado Para comprobar eso Entonces digamos que este Verify Signup Es como una validación Como una validación Un validator Y el Out.json WebToken Es el Authorization De hecho podría haberlo renombrado Pero recién me he dado cuenta Justo en el video Ok Y finalmente para no importarlos Uno a uno Otra forma también de importarlos Es creando un archivo Index.js Y que este importe los dos Y ya luego cuando quieran importar Los middlewares Simplemente llamo La carpeta middlewares Y como está el archivo Index El va a importar el resto Se los voy a mostrar Primero vamos a ir aquí En el En el Out Que es el Más básico Ok En el Out.json.web.token Y aquí voy a crear una función Que se encarga de verificar Si estoy enviando un token Entonces voy a decir aquí Export Cons Y esta función se va a llamar VerifyToken Este VerifyToken Va a ser un middlewares Express El cual va a recibir un request Un response Y un next Al final este es como un intermediario Entre funciones Si pasa esta función Continúa Si no pasa Pues yo puedo devolver un error O algo por el estilo Entonces lo que voy a hacer aquí Es que voy a esperar por un headers De ese request Un headers El header es un arreglo Entonces le voy a decir En tu propiedad Perdón Es un objeto En tu propiedad Llamada XAccessToken Quiero guardarla En una variable Llamada token O una cosa llamada token Ok Este token Es básicamente Lo que yo le estoy enviando Al usuario De hecho vamos a guardarlo Y vamos a probarlo Vamos a guardar Y vamos a probarlo Por ejemplo En nuestras rutas En product routes Y por ejemplo Que ruta necesitaría verificar un token La ruta de creación de productos Necesitaría que se verifique un token La ruta de obtener productos No Porque cualquiera podría obtener productos El product ID Para obtener un solo producto No se necesita un token Para actualizar sí Y para eliminar sí Entonces para estas rutas Si se necesitan tokens Entonces lo que voy a hacer Es que voy a importar el middleware Voy a decir Voy a importar Desde la carpeta middleware De hecho Si lo importo así Le digo Ok Quiero importar desde middleware Algunos módulos Ahora ¿Qué puede importar desde allí? Bueno Tengo que importar en index Los dos archivos Voy a decir Voy a importar Desde out.jwt Subverify token Y esto es lo que voy a exportar Al final Hay varias formas De exportar todo esto De digamos De objetos Y cosas por el estilo En este caso Para que puedan ver Otra forma Pues voy a exportar Simplemente un objeto Y este objeto Va a contener a su vez Otros más Entonces voy a exportar Un objeto Que va a exportar El verify token Ok Es básicamente redundante Pero lo que hace esto Es que yo al importar El middleware Ya tengo el verify token Aquí Ok Entonces le digo Cuando visiten Create products Cuando visiten El post product Primero vas a verificar El token Verify token Ok Guardo Y por ejemplo Si yo envío esto Si yo envío A ver Vamos a cerrar todo esto Aquí Voy a guardarlo Voy a cerrar todo Close Close all tabs Y por ejemplo Si yo voy en products Y le digo Quiero crear un nuevo producto Ok Post Api products Body Voy a crear este producto Voy a dar send Y se envía Y por ejemplo Aquí me dice undefined ¿Por qué me dice undefined Y queda allí? Bueno Principalmente porque En headers No le he enviado El xaccess token Y el valor del token Y el valor del token O el token Que tengo acceso Y al llegar aquí El verify token El revisa Ok Luego guarda una constante Y luego muestra por consola El valor Que es indefinido Pero no continúa Para que continúe Con la siguiente ruta Que en este caso Es products Aquí lo está utilizando Para que continúe Con la siguiente ruta Pues le tengo que dar next Guardo Y ahora si Envío por ejemplo Esto de aquí Se crea el producto Y por consola Veo el valor del token Que es indefinido Ahora Yo lo que quiero Es que Este token No sé indefinido Yo quiero que tenga un valor Entonces yo puedo enviarle aquí Xaccess token O también podríamos enviarle Simplemente el texto Que diga token Y ya está Pero bueno Vamos a colocarle Esto de aquí Xaccess token Y aquí voy a enviarle Por ejemplo My value Ok Quiero otra vez el producto Envío Y ahora si vemos El texto my value Es porque ya le estoy enviando Un valor en este Xaccess token Ok Entonces lo que yo quiero enviarle Allí es un token de verdad Si recuerdan Al momento de ser sign in Con este usuario De Keyjohn Por ejemplo Él me devuelve un token Entonces voy a enviar Ese token de Keyjohn Voy a copiarlo Voy a ir en la cabecera De products En post products En headers Voy a quitar este my value Y voy a pegar el token De verdad Ok Voy a enviarlo Y ahora estoy enviando El token a través Del Xaccess header Ok Entonces lo que voy a hacer Aquí es comprobarlo Simplemente Voy a comprobar Si el token es válido Porque al final Le pueden enviar cualquier token Entonces tengo que validarlo De alguna manera Primero vamos a ver Si me están enviando Esta cabecera Si no me están enviando La cabecera El Xaccess token Lo que voy a hacer Es que voy a retornar Un código de estado No voy a continuar Yo simplemente voy a retornar Un código de estado Que sea 403 Y con el mensaje que diga Por ejemplo No token provided Ok Entonces pasa esto Si yo vengo aquí Por ejemplo Le digo No quiero enviar ese token Le quito el check Esto ya no lo va a enviar Y yo le envío A API products Me dice No token provide Ya lo estoy protegiendo Sin un token No va a continuar Pero si yo le envío Le digo enviar Él va a recibir Me va a mostrar Él puede crear un producto Va a continuar siguiendo Con la creación de productos Pero antes ya pasó Con el token Entonces yo le he dicho Ok Dame el token Y como comprobó Si el token existía Y como existe Pues continuó Creó el producto Ok Entonces lo que yo voy a hacer aquí Es que voy a decirle Ok Si no existe un token Retornar no token provided Pero si existe Quiero que extraiga Lo que está dentro del token Si recuerdan Dentro del token Al momento de crearlo Habíamos colocado Adentro un ID Bueno Ahora puedo extraerlo nuevamente Puedo decirle Ok Desde JSON Web Token De hecho voy a importar JSON Web Token aquí arriba Vamos a quitar esto de aquí Voy a decir Desde JSON Web Token Voy a importar Como JWT El módulo JSON Web Token Punto Y allá no va a ser Sign Sino va a ser Verify Vamos a extraer Lo que está dentro Y voy a decir Vas a verificar Que el token Que nos está dando El usuario La información Que está dentro Pero para extraerlo Necesito el secret Entonces tengo que importar También el El config Voy a decirle Voy a subir un nivel Y voy a traer El archivo config Y de allí Voy a traer todo Y lo que voy a traer Desde allí Va a ser el archivo Bueno en este caso El archivo Config Punto secret Ok Y este config Punto secret Me va a traer El valor De lo que está Adentro del token Entonces con este token Simplemente voy a devolverlo Y vamos a guardarlo El valor en un objeto Que se llame decoded Y por aquí Lo voy a mostrar Por consola Entonces de nuevo Vamos a crear otro producto Igual vamos a enviar Un post product Con este token Enviamos Y pueden ver Que ahora el valor Dentro de este token Es este ID Este ID de aquí Este es el usuario Entonces yo puedo Confirmar ahora Si este usuario existe Porque también Podría enviar cualquier valor Entonces vamos a comprobarlo Vamos a decir Si del usuario De hecho vamos a hacer Una búsqueda Vamos a ir a wait Si del modelo de user Del modelo de user Punto find Vamos a darle find by id Porque ya tenemos el id Entonces vamos a ir find by id Y le pasamos el request Punto id Es decir Este request punto id Y le pasamos Y le decimos Si este ID Que me están pasando Existe De hecho vamos a guardar La respuesta En este user de aquí Le decimos Si este usuario Vamos a decirle No existe Si este usuario no existe Pues quiero que retornes Un código de estado 404 Y que diga por ejemplo Como mensaje El usuario no existe No user found Básicamente lo que estamos Haciendo primero Es lo siguiente Recibimos un token Ok Comprobamos si el token No existe Si no existe Dibimos no token provide Pero si si existe Extraemos lo que está Dentro del token Extraiendo dentro del token Nosotros recibimos Un objeto decoded Este objeto decoded Me devuelve un id De hecho aquí lo vemos Decoded punto id Este es el valor Del id del usuario Lo buscamos al usuario Si no existe el usuario Le devuelve un usuario No ha sido encontrado O de hecho para que lo puedan entender mejor Lo podríamos guardar así Podríamos decir Request punto user id Y desde decode Guardamos el id Es decir En el objeto request En el objeto request Estamos guardando una propiedad nueva Llamada user id Y como valor va a tener El id Que he extraído del token Entonces aquí le digo Ok Vamos a buscar Simplemente lo que viene Desde request punto user id Ok Y de hecho cuando me devuelve El objeto yo no quiero La contraseña Porque la contraseña No debería utilizarla Entonces vamos a ir Password 0 Ok Entonces si el usuario no existe User no found Pero si si existe Lo que vamos a hacer Es que vas a continuar Ok Y nada más Vamos a guardarlo aquí Vamos a guardarlo Y vamos a ejecutarlo Por ejemplo Les digo Vamos a enviar un API produce A esto Enviamos Y sigue funcionando Y se vio por consola No tengo ningún error Incluso yo podría ver El usuario por aquí Console.log.user Y envío otra vez Y me muestra el usuario He vuelto a obtener El usuario completo Gracias al id Que viene dentro del token Así de simple Ok Esto es para verificar Nada más Esto es para Ejecutar en rutas En donde quiero verificar Si el token existe Ok Entonces lo que voy a hacer aquí Es voy a decir Ok De produce routes De produce routes Donde está Products Ok Verify token Para crear un producto Que otra cosa necesita El put y el delete Entonces ya no tengo que Llamar otra vez Simplemente digo Antes de actualizar Necesitas verificar el token Antes de eliminar Necesitas verificar el token Entonces por ejemplo Si yo le envío cualquier token Por aquí Por ejemplo Le envío un token Que diga El token A Le cambio la U por la Y envío Esto va a fallar Pero aquí yo lo podría validar De hecho vamos a eje Invalid Invalid signator Ok Le está validando Que no es un token válido De hecho también Esto se podría comprobar Si es un válido o no O también podríamos Devolverlo dentro De un try catch Ahora que lo recuerdo Vamos a ir aquí Y por ejemplo Todo esto lo podríamos Colocar dentro De un try catch Podríamos colocarlo Try catch Try catch Y por ejemplo Aquí pego lo que ya Habíamos tenido Vamos a colocarlo bien Y en el error Lo que voy a hacer Es que voy a decir Return En caso existe un error En el punto status Vamos a colocarle 401 por ejemplo 500 O 500 También podrían colocarle Un json Y que diga por ejemplo Message Unauthorized Ok Y con esto ya está Por ejemplo Le damos Enviamos esto de aquí Y me dice unauthorized Ok Así de simple ¿Qué más? Bueno esto ya estaba Que lo cambiaba con u Y este es un token válido Entonces esto ya crearía Entonces ya tenemos La validación del token Obviamente se pueden añadir Muchas más cosas Pero esto verifica Si el token existe Entonces por ejemplo Si yo tengo Get products Aquí están todos los productos Si yo quiero eliminar Este de aquí Por ejemplo Le digo Ok Voy a ir en delete De hecho vamos a darle Esto de un save Voy a ir en delete Le digo De todos los productos Quiero eliminar este de aquí Le doy delete Envío Y me dice No token provide Necesito un token Ok Entonces lo que debería hacer Es primero autenticarme De hecho por aquí tengo Mi API de autenticación Sign in Ok Vamos a enviar esto de aquí Y aquí está el token Entonces este tiene un token Entonces voy a copiar este token Voy a enviárselo como header Vamos a enviarle como x Access Token Y le pegamos el valor del token Y ahora si Si envío con ese token Me dice 204 Ya lo eliminó Entonces de esta manera Es como ya podemos eliminar Sin el token No podemos Ahora otro asunto Los roles En este caso Deberíamos confirmar también Si el usuario es un usuario normal o no Por ejemplo Si yo voy en sign up Y registro un usuario sin roles Por ejemplo Registro un username Que se llama Vamos a colocar este usuario Por ejemplo General User general Vamos a colocarle un nombre Vamos a colocarle por ejemplo María A un usuario Y aquí vamos a colocarle María.google.com Y la contraseña Paso Si yo envío este usuario Y lo creo Este usuario tiene un token Pero este usuario no tiene roles Entonces por defecto Debería tener el rol de usuario Nada más Es decir Debería tan solo tener El rol de no poder Crear ni eliminar Tan solo de leer De lectura Entonces Si este usuario intenta eliminar No debería poder Porque este usuario no tiene esos permisos Vamos a comprobarlo Vamos a ir en delete Y por ejemplo Le digo Ok En signing Me está devolviendo ese token Este es el token de María Vamos a copiarlo No este no Sign up De aquí Este token de aquí Este es el token de María Entonces le digo Voy a enviar este para eliminar Quiero de todos los productos De todos los productos Quiero eliminar Pero enviándole este token Este es el token de María Envío Y aún así elimina Lo cual es incorrecto Porque este usuario no debería eliminarlo Entonces para hacer eso También tenemos que verificar Si es un admin O es un moderador El acércalo Es un proceso simple También creamos otra función aquí Le decimos sport Le decimos cons Vamos a crear dos funciones Una para comprobar Si es un moderador De hecho vamos a escribir aquí Async El quarex next Y también vamos a crear otra función Para comprobar si es un admin Ok Entonces si es un moderador Lo que vamos a hacer es Primero Tratar de comprobar Si el usuario existe ¿Cómo lo comprobamos? Bueno Lo que haríamos es que Este verify token Es el primer middleware Que ejecutaríamos Entonces vamos a ir En product route Entonces aquí le diría Tienes que ejecutar El verify token Y aquí como quiero ejecutar También otro middleware Voy a colocarle un arregle Le voy a decir Tienes que ejecutar El verify token Y también tienes que comprobar Si existe también De hecho voy a exportarlo Aquí en index Vamos a ir en index Ok Desde verify token De hecho aquí El asunto de exportarlo De esta manera Es que a cada rato Voy a tener que Digamos Como exportar cada uno Entonces yo podría hacer Algo como esto nuevamente Puedo decir Out Jason wet O que quiero que Importes todo Como out JWT Ok De esta manera Y esto es lo que va a hacer Importarlo así Out JWT Entonces ahora Desde aquí Desde product route Le voy a decir Vas a exportar O importar Perdón Desde out JWT Y aquí le voy a decir Desde out JWT Vas a importar El verify token Y desde out JWT Vas a importar también El En este caso Vamos a ver Vas a exportar también El is moderator Ok Is moderator Bueno en este caso El que puede crear un producto Es tanto el moderador Como el admin Ya depende de ustedes Que roles quieren darle A cada uno Es decir si uno puede Modificar una cosa U otro Pero en este caso Por ejemplo Para el producto Ustedes pueden darle Un moderador también Depende ya de lo que quieran En mi caso voy a decirle Para crear un producto Debe ser un administrador El que debe crear un producto No el moderador Ok Un administrador O bueno Vamos a darle también El is moderator Y no necesito un admin Entonces de esta manera Que es lo que se comprueba Que antes de crear un producto Primero necesito un token Y necesito comprobar Si el usuario actual Es un moderador Vamos a hacerlo Vamos a ir en Bueno en este caso Vamos a ver esto de aquí Vamos a ir en Verify Donde está De hecho vamos a cerrar Porque tengo un error aquí Vamos a ir aquí Dice Verify token Is not defined Ah claro Vamos a ir en Product route Y aquí me falta modificarlo Por aquí Ahora necesita hacer Out JSON way token Verify token Y aquí lo mismo Out JSON way token Verify token Ahora si Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ir En Verify En JSON way token Y voy a decir Para comprobar Si es un moderador Yo necesito El ID del usuario Ahora Como obtengo el ID del usuario Bueno Si recuerdan En el verify token Lo que habíamos hecho Es que al momento De obtener el ID Lo hemos guardado En un request Punto user ID Entonces Todas las funciones Que tengan request Tienen acceso a ese user ID Estas funciones Lo tienen Porque estas funciones Vienen después De esta función Cuando lo llamamos En products Como pueden ver Aquí llamo Is moderator Pero lo llamo Después de verify token Entonces Si el token existe Se va a popular El request Punto user ID Y luego continúa aquí Entonces si yo llamo El request Punto user ID Desde aquí El va a tener El va a tener el valor Si se encontró Entonces vamos a hacer esto Simplemente le digo Vas a buscar Desde user punto Find By ID Y aquí le pasamos El request punto User ID Que como ya lo tenemos Guardado en el En el request En el objeto request Pues va a ser muy simple Simplemente le decimos Vas a buscar el Request punto User ID Y aquí lo que voy a hacer Es obtener un usuario Si existe Y aquí podría comprobar También si el usuario Existe o no Pero por ahora Como ya hemos comprobado Lo anterior Pues simplemente Obtenemos el usuario Y aquí lo que voy a hacer Ahora es comprobar Los roles Voy a decir Await Vamos a decir Roll Punto Del modelo de roll De hecho no lo he importado Vamos a decir aquí Así como tengo el usuario Voy a importar Desde models El objeto roll O bueno El modelo roll Y desde allí voy a consultar Para roll punto Y voy a buscar De todos los roles Voy a buscar Por ID Voy a decir De todos los roles Quiero que busques Aquel en el que el ID Sea O esté incluido En user punto rolls Es decir Este user va a tener Una propiedad rolls Lo que yo voy a buscar Es Digamos todos los roles Que cumplan Con esos IDs Que estén dentro De este user punto rolls Entonces me va a devolver Por ejemplo Los objetos Que coincidan con estos IDs En este caso Yo voy a guardar eso En una constante llamada rolls Que va a tener los objetos Y por ahora Lo que podría hacer Es simplemente mostrar Para los consulos roles Ok Y luego continuar Con la siguiente función Por ahora Entonces pueden ver aquí Yo tengo Delete API products Envio Esto de aquí Me devuelve algo Y pueden ver Que ahora Bueno de hecho El isModerator No lo estoy llamando IsModerator Vamos a ver Creo que aquí El isModerator No lo estoy llamando En Out.json.wtoken.isModerator Por cons Find by ID Console.log roles Ok Creo que al final Esto de aquí No lo estoy exportando Ok Out.json.wtoken.isModerator Vamos a colocarle Por ejemplo A ver si está pasando Por esta función Que diga Vamos a colocarle Cualquier texto Vamos a enviar Y no No está llegando Si no se mostraría Este console.log de aquí Entonces como no está llegando Lo que vamos a hacer Es que vamos a Confirmar Si este isModerator Es el que estamos llamando aquí Por ejemplo Dice Ah lo estoy llamando Para delete Y en delete No lo tengo Obviamente Entonces lo que voy a hacer Que para este delete También le voy a decir Ok verifica el token Y luego verifica Si es un moderador Out.json.wtoken.isModerator Ok Entonces vamos a guardar Vamos a comprobar Y voy a decirle Ok voy a enviarte Este delete Y el header Que te estoy enviando Es de María María tan solo tiene El rol de usuario No tiene el de moderador Vamos a enviar Ok me devuelve 204 Se ha ejecutado de todas formas Pero por consola me dice Que me ha devuelto un objeto Este es el objeto roles Y tiene tan solo user María tan solo tiene el objeto user No tiene el objeto moderator Ni admin Entonces lo que yo podría hacer Es una validación Podría Validar esto Podría hacerlo de esta manera Puedo decirle Un bucle for Para recorrer el arreglo primero Voy a decir Este bucle for Va a empezar en 0 Y va a continuar Hasta la longitud Del arreglo de roles Y voy a empezar A sumar de 1 a 1 Ok Si el roles Que estoy recorriendo actualmente En su índice En su propiedad name Es decir Si el name actual Que estoy recorriendo Es igual A moderator Entonces continúa Pero caso contrario Si no continúa Retorno Y ya está Con esto no va a continuar Y si retorna Del bucle for Lo siguiente que se va a ejecutar Es una respuesta Que diga por ejemplo No tienes roles suficientes O requiere moderator role Vamos a darle ese Res.status Vamos a darle 403 Y le voy a decir Como un objeto json Le voy a enviar el texto Que diga En un message Que diga por ejemplo Requiere moderator role Ok Entonces por ejemplo Ahora Si en el product route Como está ejecutando El out.json.wtoken.ismoderator Lo están confirmando Si es un moderador Para eliminar Le digo Ok Quiero eliminar esto Es el token de maría Aquí está Le envío Y esto va a intentar enviar Y en este caso No va a continuar De hecho aquí me ha faltado algo Creo A ver Roles.iname Igual igual a moderator Next Ah el retorno está aquí Ok El retorno está aquí Ok Return Si coincide con el moderador Retorna Y se acaba Y nunca retorno Pues que devuelva Al final Requiere De hecho vamos a escribirlo bien Vamos a escribir aquí El require De hecho vamos a escribirlo aquí El require Bueno en mayúscula Ahora sí El require Moderator role Ok Vamos a intentarlo otra vez Vamos a enviar En el delete Vamos a enviarlo aquí Y me dice Requiere moderator role ¿Por qué? Porque María no tiene Esos privilegios Pero si vengo aquí Por ejemplo En sign in Y le digo Por ejemplo JohnGoogle.com Y su contraseña paso Él sí tenía los roles Yo recuerdo que le había dado Los roles de Admin y moderators Si yo por ejemplo Envío un sign in Me va a dar su token Ok Entonces su token Sí debería tener esos roles Voy a ir aquí En products En products Delete products Y por ejemplo Envío aquí en headers En lugar del token de María El token de John Y si envío esto Un delete A IPI products Él sí lo elimina ¿Por qué? Porque él sí tiene El rol adecuado Ok Y así como tenemos El list moderator También copiamos esto Y tenemos el del admin Es básicamente lo mismo Venimos aquí Copiamos esto de aquí Pegamos Y aquí lo que vamos a hacer Es confirmar también Si el usuario por id Para obtener los datos del usuario El role también Y si esos roles Existe el admin Entonces que continúe Si no Que devuelva Requiere admin role Es básicamente lo mismo Solo que he cambiado el admin Y el texto de aquí Nada más Estos dos Este y este Lo único Ok Entonces ahora Ya tenemos los roles Ya tenemos la verificación de roles Así de simple Entonces por ejemplo Si yo le digo Para el crear Yo quiero que sea un moderador Lo voy a dejar así Para el obtener No necesitan nada Ok Entonces lo dejo así Para el actualizar Si quiero que sea Que verifique si existe el token O sea Requiere un token para Para actualizar Pero adicionalmente También quiero que Desde Desde out Quiero que verifiquen Si es un admin Para actualizar Y para eliminar No quiero que sea un moderador Quiero que verifique si es un admin Entonces lo mismo Si yo creo un usuario Por ejemplo Voy en sign up Y le digo Voy a crear un usuario Que se llame Jesús Este usuario es Jesús Por ejemplo Jesús arroba Vamos a decirle Jesús arroba IBM punto com Password Entonces Correo Jesús IBM punto com Y contraseña password Este no tiene ningún role Role user Envío Se ha creado un usuario Este es el token De este usuario Ok Voy a ir ahora En delete products Y por ejemplo Quiero eliminar este producto Pero voy a enviar mi token El token de este usuario Jesús Envío Requiere El rol de administrador Perfecto Entonces requiere El rol de administrador Para poder editarlo Que más Por ejemplo Si ahora yo le cambio Al usuario Que ya vimos Lo guiado antes Que es John Y este es tu token De John El si tiene permiso Entonces si yo le envío El token de John Envío El ya puede actualizarlo Porque se requería El rol de administrador Para eliminar Y como John Si tiene el rol De administrador El si puede hacerlo Y así es como Protegemos las rutas Así de simple Ahora Finalmente Ya para ir terminando El ejemplo Si recuerdan En user routes Habíamos creado Una ruta Pero estaba así Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Unas rutas más Para listar Todos los usuarios Que teníamos Vamos a crear Una ruta nada más Para obtenerlos todos Y una para crearlos Vamos a crear Un router.post Y aquí va a ser Mucho más sencillo Les voy a mostrar Como se crea una ruta nueva Por ejemplo Aquí yo quiero crear Una ruta que se llame Slash users Cuando visiten Esta ruta Post Slash users Van a crear un usuario Voy a darle users De hecho voy a crear Aquí un user controller Como veníamos haciendo Users Controller O user controller Nada más Punto js Y aquí por ejemplo Voy a decir Voy a exportar Un middleware O bueno Una función Un manejador de función Que se llame Create user Que va a ser Un request Y un response De hecho aquí me faltó La constante Y aquí le voy a decir Ok vas a responder Un json Que diga Create a user Nada más Ok y esto de aquí Lo vamos a importar Vamos a escribirlo Aquí arriba Voy a decir Import Desde la carpeta Controllers El objeto User controller Y de hecho lo he escrito mal Ok vamos a dividirlo aquí Vamos a darle Controller Y aquí también User controller Ok vamos a guardar aquí Y le digo por ejemplo De user controller Quiero importar Todo Como el User controller Ok y aquí le digo De user controller Quiero su método Create user Ok para crear un usuario Lo que yo necesito antes Es verificar Lo que yo necesito antes Es verificar Si por ejemplo Existe un token Primero Porque este Ruta post Debería hacerlo un administrador Un administrador puede crear Más usuario Entonces voy a traerme El middleware De out Voy a decir Voy a traer El middleware De out Y aquí voy a importar Cada uno de estos O como quiero importarlos Todos los puedo importar Así También as O incluso pueden combinarlos Arriba le importo Como todo Y aquí puedo decir Quiero importar El out json web token Bueno en este caso Desde middleware Nada más Quiero importar El out json web token Y aquí le digo De out json web token Quiero confirmar Si tiene un token Verify token También quiero confirmar Si es un admin Ok Y con esto Va a verificar primero Si para crear un usuario Tiene un token Y si es un admin Entonces vamos a ver Aquí ya tengo El token de En este caso Es el token Me acuerdo Este token Vamos a ver Este es el token De json Que es un administrador Y un moderador Entonces por ejemplo Si este token Pide A la ruta Slash create user De hecho vamos a ir aquí Vamos a crear una ruta nueva Al request Vamos a decirle Ruta post Users Ok Esta va a ser Users Vamos a decir Método post Http Dos puntos Slash Slash Localhost 4000 Slash API Slash User De hecho esta ruta No existe aún Porque no la he llamado Ya tenemos al rotador Pero no la hemos llamado Vamos a ir en app Y primero voy a importar En el rotador Voy a decir Voy a importar Desde routes User routes Y aquí debajo Voy a empezar a llamarlo Voy a decir Desde app.use Api users User routes Y ahora si Ya existe Ahora ya lo hemos agregado Ok entonces voy a enviar Una ruta post Slash user Y si envío Me dice no token provide Pero si envío El xaccess token Con el token de john Envío Y bueno en este caso Me dice no Ah bueno en este caso Me ha faltado también el type Bueno me lo he enviado En el parents No es en el parents Es en el Aquí no es Es en el headers En el token Xaccess token Pego el token Que me de john Ahora si envío esto de aquí Post Yo voy a limpiar la url Así quedaría Envío Y me dice creating user ¿Por qué? Porque ese usuario existe Pero si no le envío nada Lo quito y le envío Me dice no token provide Ok Entonces yo ya estaba revisando eso ¿Qué otra cosa revisa? Bueno revisa si es un admin Por ejemplo si yo le envío aquí Un usuario Que creé hace poco Que se llamaba jesús Por ejemplo este es el token de jesús Jesús no tiene estos roles De admin Y por ejemplo yo le digo Quiero crear un usuario Y este usuario que no tiene roles Quiere crear un usuario Ahora vamos a ver Envío Me dice requiere Role de administrador Perfecto Entonces finalmente Otra cosa que Quisiéramos hacer Es unas validaciones Como les comenté Aquí en middleware Nosotros habíamos creado Un archivo que se llama Verify sign up Este archivo es básicamente Para crear unas cuantas validaciones Si el usuario ya existe O si el rol Que me están enviando Existe también Entonces Por ejemplo Porque si me envía Por ejemplo aquí Un usuario Me envía Están creando un nuevo usuario Por ejemplo Body post Y me están creando un usuario Que tiene esto Esto por ejemplo Tiene un username Un username Que sea por ejemplo Que sea Vamos a crear De hecho aquí En headers Type 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 Content Type JSON Y si aquí en el body Le digo El username Que voy a estar creando Se va a llamar Por ejemplo No lo sé Rolly Y que le digo Por ejemplo Email Rolly Vamos a colocar Gmail Punto com Y si el envío Aquí por ejemplo Roles Y le envío Roles que no existen Por ejemplo El envío Roles Super admin Este rol no le crean La base de datos O le envío El rol Por ejemplo Writer Estos roles no existen Entonces esto no debería Funcionar Debería enviarle Como una respuesta Que le diga Estos roles no existen Entonces para hacer eso Vamos a crear una función Que se llame Check Roles Existed Verifica si los roles existen Esto también va a ser Un request Un rest Y un next Y aquí voy a hacer Lo siguiente Voy a decir Ok Voy a verificar primero Si el request Body Punto roles Existe Request Punto Body Punto roles Existe Y si existe Lo que voy a hacer Es que voy a recorrerlos Si existe un arreglo Voy a decir For Let I Igual cero Voy a decir Mientras esto sea menor Que el request Punto Body Punto Roles Punto Lent Es decir Que mientras sea Menor a la longitud Del arreglo Voy recorriéndolos Uno a uno Y por cada recorrido Voy a verificar Si existen los roles Ahora De donde Como puedo confirmarlos Como puedo empezar A compararlos Podría ser otra consulta En la base de datos Y crear un arreglo nuevo O al final Como son muy pocos roles Y digamos que no son tan Digamos que no son tan complejos Como para poder hacerlo Con una consulta En la base de datos Simplemente puedo ir aquí En model 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 Y puedo especificar Por ejemplo Un arreglo También podríamos utilizar Un enum Pero ya no quiero Complicarlo más Entonces por ejemplo Sport controls Y aquí podría decir Voy a utilizar un user Voy a utilizar Un admin Y un moderator Esos son los roles Típicos que he guardado Un moderator Ok Entonces estos son los roles Que voy a importar Aquí en verify Sign up Voy a decir Voy a importar Desde models Desde role El objeto roles Entonces voy a decirle Si en este arreglo Roles Vamos a escribirle Roles de esta manera De hecho ustedes Pueden colocarlo De otra forma Incluso de nuevo Pueden hacer la consulta La base de datos Y de esa manera Ya podría ser Una validación Un poco más Automatizada Pero bueno Aquí voy a decir Si el arreglo roles Incluye Lo que me está pasando Al request .body .rolls En su índice Y Es decir Si lo que me está pasando El usuario Está dentro de los roles Que ya he creado antes Pues vamos a empezar A simplemente Retornar O Bueno Si no está Lo que el usuario Me está pasando En el arreglo de roles Vamos a Enviarle un mensaje Que le diga Que el rol no existe Al rol actual Que me está enviando No existe Ok Y si si existe Pues que continúe Nada más Si si existe Que continúe Pero si no es incluido Si no se encuentra Simplemente vamos a ir Retorn Res.status 400 Y que le diga Por ejemplo Con un json Message Y vamos a concatenarlo Vamos a hacer esto Roll Lo vamos a concatenar Con lo que me ha pasado El usuario Request.body .rolls En su índice Y aquí voy a decirle Does not exist Does not exist Ok Entonces En otras palabras Lo que estoy diciendo Es que voy a Decirle Si el rol Que me está pasando Existe Pues continúa Si no existe Pues voy a inviarte Un error Ahora ¿Quién va a utilizar esto? Bueno Probablemente aquí En el user Le voy a decir Ok Vamos a importar Desde json.wtoken También vamos a importar El Verify signup Pero aquí No lo he exportado Así que no me lo estoy incluyendo Vamos a importarlo aquí Voy a decir import Desde verify signup Importa todo Como verify Signup Entonces aquí voy a importarlo También igual Verify signup Y aquí le voy a decir Vas a importar Verify signup Entonces aquí le voy a decir Desde verify signup Verifica si el rol existe Si el rol que está creando El usuario Si en el request body Por ejemplo Yo le digo Ok Esto me va a dar un error Vamos a comprobarlo Vamos a guardar Y por ejemplo Envío estos roles Que no existen Envío Y se requiere admin role Ok El token que le estoy enviando aquí Requiere un admin Vamos a colocar El rol de En este caso Aquí en la de john Ok Este token de john Si me permite Poder crear más usuario Entonces voy a ir aquí Yo voy a darle a guardar Y aquí el token Vamos a colocar el token de john El si va a poder crear Ok Pero john va a intentar crear Con roles que no existen Vamos a darle a enviar Y me dice Role super admin No existe Ah perfecto Este rol no existe Ya lo está validando Ok Entonces El rol writer existe Vamos a enviar Role writer No existe Ok Entonces vamos a colocar Un rol correcto Admin Enviamos Me dice Creating user Ok Aquí se ha creado Con el texto Creating user Pero obviamente Aquí podríamos crear De verdad un usuario Finalmente Así como tenemos La manera de revisar Si un rol existe También podríamos crear Una función Para ver si Si el usuario Ya está repetido Recuerden que les comenté eso Les voy a decir Verifica Si existe Un usuario O si existe Vamos a colocar Si existe un username O un email Repetido Ok Esto también va a ser Un request Un response Y un next Un middleware De hecho vamos a escribir aquí Un middleware Y aquí lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a decirle Desde user Voy a buscar Un find want Voy a buscar el username Por username Y voy a buscar Usuario Por el username Y si encuentras Un usuario Voy a guardarle Una constante user De hecho aquí Vamos a colocarle Wait Para que funcione Y aquí Me faltó el const Para que no me dé Ok Si encuentras un usuario Si encuentras un usuario De hecho este viene Desde requestbody .username Si encuentras un usuario A partir de lo que El cliente Estás enviando Pues vamos a decirle Return res .status 400 Y vamos a darle Un json Que diga Por ejemplo Vamos a enviarle Un mensaje Que diga El usuario Ya existe The user Already exists Ok Y lo mismo Si lo comprobamos También con el email Vamos a copiar Esto de aquí Le decimos Si el usuario Encontramos De hecho aquí Me ha faltado algo Estamos buscando Aquí por username Aquí estamos buscando Por email Si el email Que me está pasando El usuario Existe De hecho Podríamos colocar Si el email Existe De hecho Lo mismo De arriba Lo mismo De aquí Le decimos Si el email Existe Esto es email Si el email Que estás buscando Existe O ya fue encontrado Vamos a colocarle El email Ya existe Y si no Pues continúa Simplemente Ok Así de simple Entonces si guardamos Lo que hacemos Con esta función Es que es lo siguiente El usuario En el request value Me va a pasar Un username Y un email Y aquí lo que compruebo Es que lo busco Ese username Que me está pasando Si se encuentra Le digo Ok Si el usuario Se encontró El usuario ya existe Y ya no continúa Lo mismo Luego Compruebo Si el correo Que me está pasando El usuario Ya existe Si existe Le digo El correo Ya existe Y no continúa Acabo con este return Ok Cada uno Con su return Pero caso contrario Si no se encontró Ninguno Entonces le digo Next Esto ¿Quién lo va a utilizar? Bueno Probablemente lo va a utilizar El que va a registrar El que va a registrar La primera vez El usuario Por ejemplo Nosotros en nuestra ruta Tendríamos aquí En Outroute En sign up Podríamos ahí Revisar Si el usuario ya existe Entonces aquí Podría importar también En el middleware Podría decir Voy a importar Desde middleware El objeto Verify sign up Y aquí le voy a decir Desde verify sign up Quiero importar el Check duplicate Username Or email Ok Y también aquí Podría utilizar el role Si existe o no Es decir Aquí podría también utilizar Si aparte de que el usuario Y el email es nuevo Si los roles que me está pasando Para registro Es también nuevos Entonces O existen Brify sign up Check roles existed Ok Y así quedaría mi validación Guardo Y ahora sí Por ejemplo Si voy aquí en sign up En post sign up Y le digo Ok Voy a crear un usuario Que se llama Jesús Jesús IBM Este usuario ya existe Le voy a dar post Y me está dando un error Vamos a ver cuál es el error Me dice User is not defined Ah creo que aquí me faltó importar El user Ah aquí sí Me faltó importar el usuario Desde models El user me faltó importarlo Ahora sí Vamos a intentarlo Voy a intentar crear este usuario Este usuario que ya existe Vamos a darle enviar Y me dice El usuario ya existe Ah perfecto Entonces vamos a cambiarle el nombre Vamos a colocarle otro Vamos a colocarle por ejemplo Vamos a colocarle Juan Ok Enviamos Y me dice el correo Ya existe Ah ok Este correo ya fue creado Entonces vamos a darle Juan Arroba IBM Vamos a darle enviar Y ahora sí Me devuelve un token ¿Por qué? Porque he podido crear un usuario Pero este usuario No tiene roles Tiene el rol de user Pero ahora yo le digo Ok voy a crear un usuario nuevo Que se llama por ejemplo Marcos123 El correo va a ser Marcos123 Arroba IBM Y aquí adicionalmente Voy a enviarle los roles Voy a enviarle un rol Que no existe Voy a enviarle el rol Superadmin Superadmin Envío El rol superadmin No existe Ah perfecto Entonces voy a enviar el rol Admin nada más Y ok Y ya lo ha creado Y aquí está Me dice que tiene el rol Este rol de aquí O también podría crear Otro usuario Que diga por ejemplo Maria123 Este usuario no existe Maria123 Arroba IBM Y el admin Lo voy a crear también Con el usuario Que diga moderator Entonces este va a tener dos roles Envío Se crea Y aquí me dice Que Maria123 Tiene dos roles Aquí está Entonces de esta manera Es como hemos creado Al final nuestra API Con roles Con autenticación Y con la manera De tener los permisos O la autorización Este ha sido un ejemplo Bastante largo Pero como pueden ver Crear todo esto desde cero Lleva algo de tiempo Explicándolo Otra cosa que pueden hacer Para continuar Con su Digamos con su aprendizaje De APIs Es que investiguen Códigos de estado HTTP Investigen bibliotecas De validación Por ejemplo Una biblioteca de validación Bastante buena Es una llamada Express Validator Express Validator Esa de aquí Otra también es llamada Joy Joy En PN pueden buscarlo Esta es otra biblioteca Para validar rutas O para validar objetos Que le estén pasando Y adicionalmente A todo esto Para el despliegue De APIs Pueden investigar Por ejemplo Heroku Pueden investigar Docker Que es una tecnología De contenerización Y para MongoDB Pueden investigar Un asunto llamado MongoDB Atlas Que de todos esos temas Ya los tengo aquí En el canal Simplemente tipeen Como Fuzz MongoDB Atlas Y así por temas Y pueden ir encontrando Más recursos Como pueden ver Es todo un asunto Crear un API Pero bueno El día de hoy Hemos terminado Con algo básico Y si tienen alguna pregunta Pues recuerden Que está en los comentarios Pueden escribirme preguntas Y ahí puedo eventualmente Responder Eso ha sido todo Por el video del día de hoy A futuro voy a crear También otro tipo de APIs Utilizando quizás Algún otro server Por ejemplo De climas Y APIs Que tiene Google Para autenticación Y esas cosas Pero al menos Por el día de hoy Ya hemos terminado Con una autorización Y autenticación Muy básica En Node.js Eso ha sido todo Por el video del día de hoy